Buenas, 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 buenas noches. Amigos y amigas de Deportes Altaco, aquí estamos en lo que es un nuevo partido, una nueva presentación del hermoso fútbol, de la hermosa serie Río de la Plata, estos hermosos amistosos de la temporada que nos han dejado cada resultado sorprendente, cada tapada increíble de los penales, cada tapada mano a mano tremenda también, tanto en serie de Río de la Plata de acá de Argentina, o que también se han jugado en lo que es Uruguay, aquí estamos, en lo que es este Unión de Santa Fe, recibiendo a Belgrano de Córdoba, dos equipos dignos, dos equipos vivos, dos equipos que tienen trazada en toda su historia lo que es la garra del fútbol argentino, aquí los tenemos en lo que es ya el cierre, como dijimos, de la serie Río de la Plata para un nuevo partido, figuras en cancha, de Getty, ojo que estábamos hablando, fuera del aire, de lo que puede ser este jugador, pero no me voy a extender mucho, no voy a hablar tanto en lo que es la presentación, porque es el momento de presentar a quien va a estar acompañándome en los comentarios en este partido, en este hermoso partido que se nos viene, ya en la antesala del clásico de Córdoba, que se va a estar jugando, lo presento al querido Jair Chancafe, Jair, bienvenido a la nueva transmisión de Deportes al Taco. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, Alex? Un gusto saludarte a ti, bueno, a la gente que se va sumando a la transmisión de este interesante partido, ¿no? Entre Unión y Belgrano, por supuesto, en un amistoso que le sirve a ambos de preparación para medir un poco el rendimiento y tal vez para los técnicos le sirva también en dos factores que me parece son importantes a destacar. Primero, a ver cuál es el nivel de los jugadores, no solamente de los que se perfilan a formar parte del once titular, sino además de aquellos quienes pretenden de alguna u otra manera pelear por un puesto, cuál es el rendimiento en sí de toda la plantilla, para ver con quiénes se cuenta, con qué es lo que se cuenta y sobre eso empezar a manejar lo mejor posible la idea que el técnico intente plasmar en cada uno de sus equipos en los diferentes torneos que a cada equipo le corresponda jugar para la presente temporada. Y por otro lado, también importante para los técnicos empezar a trabajar su idea de juego, ¿no? Me pasó mucho ahora en los amistosos de verano que se están desarrollando por allá, por Argentina, pude ver el Independiente con Everton de Chile, Boca con Everton también, pude ver el Boca Independiente, pero más sea de los resultados y de que algunos equipos dejan mejores sensaciones que otros, va a ser importante también ver cómo se está trabajando y cómo va la idea que un técnico desea plasmar como prototipo, como forma de juego para esta temporada, ¿no? Porque siempre los técnicos de alguna u otra manera en el inicio del año, cuando estamos a puertas del arranque de una nueva temporada, en este caso la del 2023, siempre hay esta sensación de ya qué jugará el equipo, será el mismo modelo del año pasado, habrá algunos matices, entonces por esos dos aspectos creo que estos amistosos son importantes, ¿no? Por un lado para los jugadores, para que aprovechen y se terminen mostrando, otros para que ratifiquen que merecen ser titulares y por otro lado para los técnicos un poco y la idea de cómo van a ir jugando sus equipos para tener también más o menos una visión de cómo se puede presentar tanto Belgrano como Unión en cada uno de sus torneos para esa temporada que se avecina. Exactamente, Jair, exactamente, tal como lo estás plasmando vos en el comentario en esta presentación de lo que va a ser este partido, pero me quedo con algo, saco unas palabras de lo que venías mencionando, ¿no? Lo que es justamente el hecho de un momento de la posibilidad de los jugadores para mostrarse, para poder quizá algunos reafirmar su titularidad, otros volver a ganársela quizá de parte del técnico, o quizá también los jugadores que están apareciendo recién en el club, porque ya en un ratito lo vamos a estar repasando, lo que son los diferentes fichajes que han tenido tanto Belgrano como Unión y los jugadores que quizá van a estar en cancha, los que también están esperando una oportunidad en el banco de suplentes para poder empezar a probarse, a mostrarse, y que también tienen la oportunidad en estos partidos de ver cómo se acomodan, cómo encajan en el planteamiento del técnico. Y también hemos visto durante esta serie Río de la Plata, algunos tínicos que han debutado, ¿no? Como lo ha sido hace poco, lo que fue Sielinski debutando en Nacional, también es algo sorpresivo, no es algo de lo que se puede hablar, donde no el técnico conoce jugadores nuevos, sino los jugadores conocen un técnico nuevo. Son cosas diferentes que nos va dejando siempre la pretemporada, pero en este caso, en este hermoso caso, una pretemporada que ya podemos estar vibrando, sintiendo para todos los hinchas del otro lado, toda la gente que se va aprendiendo deportes al taco, que podemos estar transmitiendo para ustedes, aquí en vivo, en el canal de Fútbol, en el canal que ha estado, les digo, todo el año pasado a full con el Mundial y con todas las competiciones que han estado. Y este año no va a quedar atrás, les digo, va a ser muchísimo mejor. Pero bueno, Jair, no me voy desviando mucho del tema, no me voy yendo mucho por las ramas. Y bueno, vamos a analizar un poquito lo que son estos dos equipos, ¿no? Justamente hablabas vos de las oportunidades de los jugadores de mostrarse, pero estamos hablando ahora mismo de, en la lógica, ¿no? En lo que serían las estadísticas, en lo que sería la lógica del 2 más 2, un equipo que recién ascendió de la segunda división, y otro equipo que ha estado jugando la Copa Sudamericana, quedando eliminado ante Nacional de Uruguay. Sí, y ahí, por ejemplo, también te termina graficando un poco, o sea, cómo, bueno, los amistosos de nivel, ¿no? Para Belgrano va a ser importante poder enfrentar a un equipo como tú mencionas, Comunión, que estuvo jugando a la Sudamericana, que rindió en gran nivel, de hecho tuvo un nivel de exigencia altísimo. Ahora, terminó quedando por un Nacional de Uruguay que claramente, ya para ese entonces, si es que la memoria no me falla, ya tenía Luis Suárez, si acaso todavía no llegaba, puede ser, no recuerdo mucho, porque la llegada de Suárez fue muy esporádica, fue algo que nadie lo tenía. De pronto, lo que era una tendencia de un hashtag en Twitter, de un momento a otro pasó a ser algo muy real, muy aterrizado, y se terminó dando. Que, por cierto, ayer Suárez también metió un hack-trick en treinta y pico minutos, con su nuevo equipo, el gremio de Porto Alegre. Pero, la sensación que dejó Unión, al menos la temporada pasada, de lo que lo he podido ver un poco, era de ser un equipo justamente bastante competitivo. Para este tipo de equipos o de instituciones como Unión, que podríamos tal vez catalogarlo como una especie de un equipo de segunda escala, por ejemplo, en el fútbol argentino, y también quizás en el fútbol sudamericano un poco, llegar a estas instancias de libertadores, por ejemplo, en los que de alguna u otra manera termina teniendo un rendimiento aceptable, termina siendo bastante gratificante, porque además enfrentas a un nacional que en su momento ha sabido ganar cosas importantes a nivel internacional, por lo menos en esta parte del mundo. Y entonces, para Belgrano va a ser importante enfrentar a un equipo con esa categoría, con ese calibre, que al menos lo pueda exigir. Teniendo en cuenta que además Belgrano sí va a pelear para ascender en un torneo del ascenso que, como todos, en realidad debe ser muy complicado, es muy durísimo, es muy duro porque, dentro de todo, Belgrano es cierto que puede que sea uno de los favoritos para poder conseguir el tan anhelado ascenso para la siguiente temporada allá en Argentina, pero que de alguna u otra manera también, si bien es favorito sobre el papel, eso lo va a tener que ratificar justamente con el rendimiento que puede ir mostrando a partir de los amistosos, para mostrar un tema de peso, un tema de jerarquía. Entonces, de alguna u otra manera va a ser importante para ambos. Y para Unión también poder demostrarse cuál es el rendimiento en el que se encuentra actualmente, ver que quizás el nivel que tuvo la temporada pasada no ha decaído y sobre eso trabajar, fortalecerlo para que de alguna u otra manera puedan mejorar las expectativas que se tienen para este 2023. Un 2023 que arranca con todo, arranca ya con las selecciones, perdón, con la selección nacional campeón del mundo, con los equipos ya saliendo un poco, olvidándose de lo que fue la tan ansiada Copa y centrándose en el campeonato. Y justamente a Lagos, ¿no? De Belgrano de Córdoba recién ha ascendido, ha ascendido en el campeonato pasado con uno de los puntajes, con el mejor puntaje justamente, por eso es el ascendido como campeón, en lo que ha sido uno de los campeonatos más ideales del conjunto cordobés, tanto en el masculino como en el femenino, que ambos ascendieron al mismo tiempo a la primera división de Argentina. Ya, Belgrano va a arrancar encima el campeonato, les digo, muy, pero muy tranquilo, porque va a jugar su primer partido contra Racing Club, si mal no recuerdo, en el gigante de Alberti. Y a partir del día 29 de este mes ya va a empezar a arrancar la primera división para Belgrano después de lo que han sido varios años en la B para un club, que bueno, también lo hemos visto en la B en primera, en pocos años hemos visto en ambas divisiones intercalándolas. Señor, señor Jair, ya nos vamos preparando, muy poniendo cómodo en el haciendo, porque estamos a 20 minutitos de lo que es el partido, pero quiero que nos vaya contando usted un poquito lo que ha sido la fiebre de Vegetti, la fiebre de lo que dice el delantero Pablo Vegetti en verano, que nosotros aquí lo habíamos visto, estábamos hablando fuera del aire, también con el querido Diego, que le mando un saludo, que está atrás de los controles dándonos una mano con absolutamente todo y haciéndolo posible para que estemos al aire, pero hemos estado hablando de lo que fue la fiebre de Pablo Vegetti, así que muchos equipos de aquí lo querían llevar a sus filas en primera división de acá de Argentina, no hubo equipos tan grandes, no sé si había sonado en alguno de los cinco grandes, pero se lo habían querido llevar en sus filas equipos de primera. Pero usted me estaba informando que había equipos del exterior también, más ser precisamente del Perú, que a Vegetti se lo querían llevar, que estaban compitiendo, que estaban, vamos a decir, futbolísticamente, en lo que es la negociación, matando por llevarse al número nueve de Belgrano, que ya renovó contrato con el Pirata. Sí, lo hablábamos internamente, no antes de salir al aire, de hecho hace unos días, cuando Belgrano jugó con Nacional, también por esa serie del Río de la Plata, que quedó dos a dos, Vegetti marcó dos goles. Yo, la verdad, desconocía que estaba jugando Belgrano con Nacional, no tenía el conocimiento de eso. Y, bueno, ingresé a Twitter simplemente a revisar qué de bueno había, qué de pronto, porque, bueno, acá en Perú hay un problema un poco complicado con algunos clubes y el torneo local, pero eso es un tema aparte. Bueno, yo había ingresado solamente por ese detalle, nada más. Pero de pronto me terminé encontrando con un tuit de Diego Molina, que le mandamos un abrazo y nos está dando, como bien mencionabas, Alex, una mano con el tema de los controles y demás. Y había encontrado un tuit de él. De alguna u otra manera, este tuit lo que decía era, Diego resaltaba mucho el rendimiento de Pablo Vegetti. Y yo retuiteo ese tuit con un texto cortito, nada más. Utilizo el emoji de los ojitos, de esos dos ojitos, como aquí mirando hacia un costado. ¿Esto por qué? Porque sí, efectivamente, Vegetti el año pasado, en el mes de diciembre sobre todo, sonó fortísimo aquí en Perú. Se lo estaban peleando los dos grandes del fútbol peruano, Universitario y Ariadna Salima. En principio sonó para Universitario. Era el equipo que más chances tenía. Pero al filtrarse el nombre, y por supuesto ya con todo el poder de las redes sociales, pues es muy fácil encontrar videos del jugador y a partir de ahí hacerse una idea del rendimiento, de lo bueno que puede llegar a ser o de las dudas que te puede llegar a generar la llegada. Entonces, al ser todo tan globalizado, bueno, se filtró el nombre y como se filtró el nombre en varias páginas, entonces lo que terminó pasando es que Alianza Lima se terminó sumando al interés. Pero Vegetti sonó muy fuerte para venir a Perú. De hecho, es más, Vegetti, recordemos, estaba en dudas o continuada en Belgrano por un tema, me parece, económico. Entonces, no con muchísima fuerza acá. Llega un punto en el que Alianza Lima no, de pronto, decide bajarse de las negociaciones porque no tenía o no veía que este tema fuera a decidirse o fuera a cerrarse de manera bastante rápida y solamente quedaba Universitario. Finalmente, Vegetti, es cierto que Universitario tiene algunas conversaciones con Vegetti y le hace una propuesta. Vegetti espera hasta el final, pero lo cierto es que Pablo termina renovando con Belgrano y se termina quedando en Argentina. Con lo cual, por supuesto, no se llega a proceder su, o no se llega a dar su llegada aquí a Perú, pero sí fue un jugador que sonó, te diría, Alex, muy, pero muy fuerte para venir al fútbol peruano. Y que se lo peleen los dos grandes te da más o menos una idea o es una señal, es un termómetro, por así decirlo, de que entonces el rendimiento que tiene Vegetti en su equipo, que ha tenido por lo menos hasta el año pasado, es de un delantero bastante bueno porque para que se fijen dos equipos grandes de un mismo país, me parece que algo bueno debe estar haciendo, ¿no? Y eso debe ser el caso de Vegetti, que sí, no fuerte, pero que finalmente ni para Universitario ni para Alianza se termina concretando el tema de su llegada. Claro, Jair, y vuelvo, retrotraigo un poco lo que decías, ¿no? Lo que es el poder de las redes sociales, ¿no? De lo que es la tecnología porque para ti quizá, para la gente del Perú, para la gente, vamos a decir, de Chile, de Uruguay, quizá de Colombia, el delantero de la segunda división no les va a sonar, no juega en la primera, no tiene, digamos, renombre internacional como sería un delantero de Boca, un delantero de River, Racing, Independiente, quizá o San Lorenzo incluso, por lo cual no suena mucho, pero con el poder de las redes sociales el hincha lo puede ver, hasta lo puede sugerir al club etiquetándolo, haciendo spam, por así decirlo, ¿no? De buena manera para que lo vean. Y eso es interesante, ¿no? En el marco de jugadores como este, que en la segunda división ha sido el máximo goleador, le digo, y yo que soy hincha de un club de la segunda división de Argentina, lo he visto y lo he sufrido también, a lo que es Vegetti, que más de uno no se lo quiere cruzar más. Por eso el hincha de la segunda división, el hincha del club de la segunda división, quiere que Medrano ya se quede en primera y que no baje, porque con este delantero es seguro que vas a perder. Así que lo veíamos a mitad de año intentando pensar qué hacía con Medrano, pero decidió quedarse para continuar el campeonato en primera. Y voy a dejar de hablar de pirata, porque los tatengues ya en el chat me empiezan a mirar con malos ojos, les digo. Y venimos de Unión, que acaba de hacer en el último, bueno, en el mercado de pases actual, que todavía no ha cerrado, ha hecho la mayor venta de su historia, no sé si está informado, querido Jair, pero ha vendido a Juan Ignacio Nardoni por 5, casi 6 millones de euros a Racing Club, y ha sido la mayor venta en la historia del club Unión de Santa Fe, lo cual habla del nivel que está teniendo justamente en el conjunto santafesino, elevando a sus jugadores de inferiores y justamente elevándoles también el nivel, generando estos ingresos para el club, ¿no? Y eso le ha permitido también a Unión traer varios jugadores, ¿no? Como hablamos de, como bueno, como ya lo voy a nombrar ahora, Tiago Vecino, que ha venido a préstamo desde Liverpool de Uruguay, también le tenemos a lo que es Junior Marabel, delantero centro, que viene desde el fútbol de Portugal, cuidado con esa, Brian Castillón, que viene también de lo que es, si mal no recuerdo, club colombiano, no me sale el nombre, el DIN, perdón, ahí está, independiente de Medellín, Agüed, que vino libre, ojo, Luciano Agüed vino libre desde Chile, directo a jugar Unión, y también algunos refuerzos de la segunda división de Argentina, que jugadores han tenido algún destillo y que quizá pueden impulsar su nivel aquí en lo que es el club santafesino. Un duelo para ver estas figuras, le digo, ¿no? Justamente hablábamos de Vegetti, creo que puede ser la oportunidad para que pueda romper otra vez el arco, como ha pasado contra Nacional, que ha sido la clave, la llave del gol del conjunto cordobés, pero también para ver cómo contraataca, cómo aprovechó económicamente Unión, lo que es la venta histórica, ¿no? De Nardoni a Racing Club. Querido Jair, se nos va a venir un gran partido, y dígame, créame que yo tengo el presentimiento de que vamos a tener un gran partido de fútbol aquí, fuera de que sea un amistoso, ¿ok? Porque uno dirá, bueno, amistoso de pretemporada, partidos aburridos, partidos muy tranquilos, no, 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 no. Ayer mismo, si mal no recuerdo, vi un partido que no era para nada amistoso, si mal no recuerdo era San Lorenzo, ¿hacés jugó San Lorenzo? Ya lo voy a pensar. Pero ayer vi un partido de pretemporada que ha sido, la verdad, un partido que no tenía nada, nada de amistoso, pero que nos deja ya la antesala de lo que puede ser el torneo local, lo que puede ser una Copa Internacional quizá. Y este partido siento que puede ser eso. Un verano de Córdoba relleno ascendido, listo, con hambre y con sed, de demostrar que es un club digno de pelear los primeros puestos, y una unión que ha tenido la chance de estar peleando los primeros puestos. Querido Jair, se nos viene un gran partido aquí en la pantalla de Deportes al Taco, y quiero que la gente nos vaya diciendo desde dónde nos van escuchando, ¿no? ¿A qué club están alentando? Mirá, ya la gente va comentando, alentando por lo que diferentes clubes, ¿no? Yo si tateen, grita uno, vamos, vamos los piratas, dice Martínez. Un gran saludo para las más de 100 personas que ya se van prendiendo a lo que es este gran encuentro. ¿Cuándo, Jair, te pregunto, las formaciones todavía no están, ¿no? ¿No nos habilitaron las formaciones? Estaba revisando, sí, bueno, todo este torneo de la serie del Río de la Plata, que a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque han invitado muchísimos equipos, la verdad, interesantes. Incluso, por ejemplo, terminaron invitando a un equipo de Perú, a la César Vallejo, que tiene como técnico a Sebastián El Loco Abreu, que también terminó jugando el torneo. Es un torneo bastante entretenido que a través de sus redes, por lo menos, sí está, ya pudo colgar el tema de las alineaciones. Así que, Alex, cuando quieras las podemos repasar. Yo sabía que tenía desde hace rato, porque ya, creo que ayer ya publicó las formaciones Belgrano, lo había visto cuando seguía Twitter, pero faltaba el de Unión, que también ya lo estoy viendo. Y le quiero preguntar nomás a usted, querido comentarista, ¿lo vamos a tener en cancha al delantero? ¿Lo vamos a tener a Pablo Vegetti? De lo que yo veo aquí, no, no va a estar Vegetti. Porque me parece que tampoco lo veo en la banca. Así que, a partir de ahí, como que quedó un poco, dije, bueno, venía a verlo por primera vez, porque tanto que había sonado su nombre, yo la verdad, admito, nunca lo había visto. Sí, vi videos de estos highlights que hay en YouTube, y que cualquiera lo puede encontrar. Pero claro, con highlights, cualquiera es bueno, ¿no? O sea, como bien, como a veces, ¿quién diría, no? Hasta con highlights yo soy bueno, y me venden al Barcelona, si quieren. Pero, o sea, en son de broma, ¿no? Pero digo, seguramente lo de Vegetti, como dije hace un momento, ¿no? Para que se peleen los dos grandes de un país por un delantero, algo debe estar haciendo bien. Entonces, de alguna u otra manera, bueno, tenía la expectativa de ver a Vegetti el día de hoy, me parece que no va a estar, pero, bueno, no pasa nada, ¿no? Finalmente quizás habrá otro momento en el que se le pueda ver a Pablo. Sí, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? No, yo, como le digo, la intuición, lo que es ese ligero chispazo que me dice vas a relatar un buen partido, vas a gritar gol y yo lo tengo, le digo. Lo tengo, querido comentarista. Y ya vamos a estar adelantando las formaciones cuando la gente vaya dejando el pulgarcito arriba a más de 130 personas prendidas. Y tenemos solo 15 me gusta. Vamos a dejar el me gusta, muchachos. Vamos a dejar el pulgarcito arriba, que a nosotros nos ayuda un montón. Y si no estás suscrito, suscríbete. Porque estamos a nada, a muy poco de llegar a los 185.000 suscriptores en el canal de Deporros de Saltaco. Y ese que falta podés ser vos también. Me gusta, por favor. Pido, mirá, no pido mucho, pido 30 me gusta nomás. 30 me gusta. Si empezamos a hablar de las formaciones, empezamos a ya decir cómo van a salir a la cancha estos dos equipos. Ya les adelanto, ya lo dijimos. Ya la gente también en el chat lo va diciendo. No va a estar Pablo Vegetti, lamentablemente. Pero eso no significa que no vayamos a tener una partida. Porque la oportunidad va a estar en los pies de Subieles. Ya no adelanto más nada porque me van a empezar a matar. Pero ya empezamos a ver pequeños destellos de los jugadores en el terreno de juego calentando, haciendo los preparativos antes del encuentro, antes de ir al vestuario, ya salir a jugar a la pelota, a hacer rodar la pelotita en lo que es el estadio Domingo Burgueño Miguel. Y vamos a poca afición. Poca gente como nos ha presentado esta competición. Pero los hinchas más fieles se han hecho el viajecito para ir hasta allá a ver a Verano de Córdoba. Querido Jair, le pregunto, ¿no? Ya para la gente que empieza a dejar el me gusta, que empiecen a reventar el pulgarcito arriba aquí en el canal de Deportes al Taco, ¿qué expectativas tiene de este partido? Le pregunto antes de las formaciones, ¿no? Para que no las adelantemos y para que la gente tenga tiempo de dejar el like y de que lleguemos a los 30. ¿Qué expectativas tiene para este Beirano de Córdoba y en el Santa Fe? Sí, bueno, las expectativas siempre son las mismas que se tiene. Además, obviamente uno también nunca termina de perder el contexto de que es un amistoso. Pero claro, haciendo dos equipos que no va a ser la primera vez que se enfrenten. Además, algo que hace atractivo ese tipo de amistosos más allá de la preparación que buscan los equipos es de alguna u otra manera ver el tema de la intensidad, ¿no? O sea, es cierto que no hay nada en juego, los equipos están en busca de conseguir su mejor nivel, su mejor rendimiento, pero de alguna u otra manera que sean del mismo país ya de por sí es un aliciente interesante porque se conocen, más o menos saben de qué, bueno, cuáles son los errores que por ahí uno pueda cometer para poder aprovecharlos y ganar el partido. Porque siempre digo, al menos en el caso de Unión, que después el día viernes tiene que jugar contra Peñarol y en otro amistoso bastante interesante, diría yo, siempre la victoria les va a permitir trabajar con mayor tranquilidad, con mayor confianza. En ese sentido, sí, espero que sea un partido, por supuesto, bastante dinámico, intenso, con oportunidades para ambos equipos. Así que, bueno, no pierdo la expectativa de que más allá de que hay un amistoso y que seguramente los equipos en su debido momento se van a respetar, pero que, pues, por lo menos el día de hoy nos regalen un buen espectáculo. No solamente a nosotros, sino también a los hinchas que, bueno, a los hinchas que han podido darse el viaje para poder apreciar este amistoso en el Río de la Plata. Hay que hacerse el viajecito, le digo, hay que hacerse el viajecito. Yo por mi equipo lo haría, pero como mi equipo no viaja, no juega Copa Argentina tampoco, se me complica un montón, entonces no viajo, me quedo acá en casa y los veo por televisión. Cuando ya los suplentes se fueran a los bancos, dejaron de practicar. Y los equipos titulares, tanto de Unión de Santa Fe como de Belgrano de Córdoba, salen al terreno de juego. Linda camiseta de Belgrano de Córdoba, le digo al hincha. Camiseta completamente celeste, sin propaganda, sin sponsor en el medio que termina arruinando la belleza de la camiseta. Unión con la clásica blanca, o roja con barras blancas, o blanca con barras rojas, como le quieran decir ustedes. Y ahora, mientras los jugadores se van posicionando para la foto protocolar, para el saludo protocolar también, le pregunto al comentarista de este parrardido a quien me va a acompañar, dándome una mano con todo lo que vaya pasando para comprender cada jugada, para comprender cada infracción. El querido Jair y Jean Café me van a empezar a decir los 22 jugadores que están en el terreno de juego. Sí, bueno, vamos a repasar, mientras los jugadores se van saludando, por supuesto, en lo que es este saludo protocolar, mientras los equipos salen a la cancha, los 11, tanto de Unión como de Belgrano. Vamos a arrancar, por supuesto, con Unión. Va a estar con el equipo que dirige Gustavo Munúa, va a estar, bueno, en este caso, con Santiago Mele, después con la 14, Francisco Llerometa, con la 26, Juan Pablo Ludueña, con la número 5, Oscar Píriz, con la número 6, Jairo O'Neill, también está con la 17, Joaquín Mosqueira, está con la 8, Enzo el Roldán, con la 34, Kevin Senó, con la 19, Tomás González, 30 para Jerónimo Domina y el 11 para Bayron, no, perdón, Brian Castrillón, los 11 para esta noche en el Tatengue. Se le vino a la mente el caso Bayron Castillo desde la Copa del Mundo, ¿no? Sí, 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 similar el nombre, similar el nombre, sí, sí, me acordé, me acordé de ese caso. Lo vemos a primera instancia y podemos dudar. Ahora, entonces, vamos a repasar, tranquilo, lo que puede ser, si tenemos ternas vitrales de gasoledad, señor. Ahora lo conseguimos, sí, porque, bueno, el árbitro estaba en algunas dudas, pero ahora lo conseguimos en un momento y lo repasamos. Lo estoy matando, perdón, pasa que estamos ahora mismo con el partido al borde de arrancar y me olvidé que no nombró Belgrano de Córdoba, discúlpeme, pero lo dejo, por favor, para que nos diga los 11 que pone Farré en la cancha. Y de paso te digo el árbitro, que es el señor Andrés Matonte, designado por FIFA, ¿no? Que además, te comento, va a estar, bueno, se ha designado por FIFA para arbitrar el próximo Mundial de Clubes. Así que, sí, Andrés Matonte está designado por FIFA para el próximo Mundial de Clubes, que será, bueno, se da en febrero, me parece. Entonces, el sorteo ya se realizó. En el caso del Pirata, bueno, sale de la siguiente manera, va a estar Vicentini, después, con el número 23, Guillermo Pereira, con la 2, Diego Novaretti, con la 13, Nicolás Meriano, con la 18, Francisco Oliver, con la 5, Santiago Longo, con la 32, Ariel Rojas, con la 15, Matías García, con la 11, Ibrahim Gésar, Joaquín Susbieyes, con la 19, y con la 7, Fabián Bordagaray. Perfecto, entonces, Subieles y Bordagaray van a ser los encargados de llevar los goles, ¿no?, a la cancha, que es lo que nos empieza a faltar a veces en algunos partidos. Van a ser los encargados de darnos las cuotas goleadoras en este encuentro. Señoras y señores, el árbitro, ¿me recuerdan el nombre, por favor, que ya me lo olvidé? Sí, Andrés Matonte. Perfecto, entonces, el árbitro Andrés Matonte en el medio de la cancha, listo, para dar el pitazo inicial, listo. ¡Uh!, las banderas del Pirata, las clásicas banderas del Pirata, que dicen presente en lo que es aquí el estadio, donde se está disputando la Copa Lembo, ¿no?, vamos a decirle Copa Lembo en la serie Río de la Plata. Querido comentarista, antes del pitazo le pregunto, ¿llave goleadora que tenemos para Belgrano? En Belgrano me voy a quedar con otro nombre que también sonó muy fuerte aquí, no durante los últimos meses, pero sí el año pasado. ¿Cuota goleadora en el conjunto Tatingue? Ahí sí me voy a quedar con Castrillón, que seguramente hará dupla de ataque con Domina, el número 30. Perfecto, entonces, Jair, en la mitad de la cancha, para mover el balón, lo vemos al número 7, Bordagaray, el árbitro todavía no da el pitazo inicial, juez, por favor, ya estoy ansioso, me empiezo a morder las uñas, me empiezo ya a agarrar la botellita de agua, la voy a empezar a gastar rápido, le digo, así que vamos, silbato a la boca, cronómetro en cero, el árbitro va, vamos, no puede poner el reloj el árbitro, vamos señor, lo usa siempre, no suele poner el reloj, querido juez, ahí está, lo va acomodando, el silbato, bueno, se está demorando el árbitro para arrancar el partido, estamos con una pequeña demora, ahí está, cronómetro en cero o no cronómetro en cero, le funciona bien el reloj al árbitro me parece, ¿no querido comentarista? Y sí, me parece que sí, tiene ciertos problemas, ¿no? Ahí está, a ver, ahí lo prendió, perfecto, se acomodó el silbato y arranca el partido, arranca el fútbol, aquí, en esta nueva, en este nuevo partido de pro temporada, en este nuevo, nuevo encuentro de la serie Río de la Plata y ya de abajo sale Belgrano, con el Eferi con su poder, por la izquierda tiene Pereira, Pereira retrocede para Novaretti, levanta Novaretti de derecha la pierna, la pelota por la banda derecha para que le caigan los pies del número 7, que es Bordagaray, largo el balón para Bordagaray, esto va a ser ahora saque de mano desde el campo propio para el conjunto Santa Fecino, para Unión de Santa Fue, para Altatengue, y ya va saliendo en las manos de Ocar Piris, asomándose está Joaquín Mosqueira, no viene la pelota, el balón va para arriba, a ver si la puede bajar, domina, no puede dominar, no la puede dominar justamente, retrocede con la Neyron, y tampoco puede, cortaba bien la pelota, la marca de Oliver la hacía rebotar, y saque de mano para Belgrano de Córdoba, saque de mano para atrás, le va cayendo a los pies de Meriano, Meriano retrocediendo con Vicentini, el arqueró que viene directo, tiene escalas, desde Sarra Niento de Junín, al club cordobés, a hacer competencia, con lo que es, los arqueros suplentes que ya tenía el campeonato pasado, balón por la banda izquierda, le cae a los pies de García, García que va para tirar el centro, se la queda a las manos, Santiago Mele, que tiene la 77 en su 2 Rosal, a ver salida desde abajo, para Unión de Santa Fe, bueno, lo hace rápido, mirá, se apura el arquero nomás, balón por derecha, los pies de O'Neill, O'Neill abriendo más el esférico, para Ludueña, Ludueña que no puede controlar, aguanta Ludueña, la marca atenta de sus bieles, lo hace rebotar, y esto va a ser saque de mano para Belgrano de Córdoba, presiona bien, no lo deja salir al Tatén, el conjunto cordobés. Sí, correcto, que además, bueno, la formación de Unión, un poco para que la gente tenga una idea de cómo está formando, es más un 4-4-2, y lo de Belgrano, sí es una formación totalmente distinta, no es un 4-2-3-1, que lo hace ser un equipo más flexible, yo siempre digo que el 4-2-3-1, al menos para presionar, te permite de alguna otra manera, tomar mejor a los hombres, y obligar al equipo a forzar errores. Más de 200 personas, prendidas a la transmisión de deportes, al TAC, con un buen partido de esta pretemporada, de esta serie Río de la Plata, muchísimas gracias a todos, por prenderse, por suscribirse, por dejar el me gusta, suscríbanse, porque vamos a estar con todos los partidos de este año, 2023, pelota por la banda derecha, le va cayendo a los pies de Zenón, se viene Kevin, Zenón engancha a Zenón, suelta la puerta para Roldán, aguanta Roldán el Férico, no se la puede sacar Pereira, Roldán para atrás, retrocede en campo rival, balón en el medio, le queda los pies de Mosqueira, Mosqueira para adelante, quiere buscarlo González, no encuentra, recupera Mosqueira, no encuentra, pierde en los pies de Oliver, y la contra es cordobesa, no puede ir, Pirata había falta, no, 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 falta un jugador en el suelo, retrocede atrás, ahora el tatengue, pelota por la banda izquierda, le caen los pies del número 5, Oscar Píriz, Píriz cago ante el balón, pasa a la mitad de cancha, pasa con la pierna zurda, que le va cayendo a los pies de Castillón, Castillón al medio, jugando para Mosqueira, Mosqueira quiere regatear, la cortaba muy bien Longo, al estilo Dybala contra Mbappé, y se la va quedando, la requiere a Vicentini, a ver, salida de abajo para Belgrano de Córdoba, no se apura tampoco, tanto Unión en presionar, y lo vemos a Belgrano bien tirado atrás, me parece, Jair. Sí, y por momentos Belgrano, por ejemplo, podría sufrir por los costados, porque vamos a ver, esto es un movimiento bastante, por lo menos, que lo hemos visto en esos tres minutos, los laterales bien lanzados en ataque, ¿no? Y seguramente Unión tratando de aprovechar, atacar mucho por los dos lados, tanto por derecha como por izquierda. Daba mal el pase, Bordagal ahí para García, y esto saca de mano, en salida para Altatengue, la gente se prende, se prende a la transmisión de Deportes Altaco, como siempre, el balón atrás que la tiene Mosqueira, pierde Mosqueira, juega para atrás, balón para Gerometa, Gerometa por la banda izquierda, abre para Píriz, y se viene el número 5, Oscar Píriz, quiere sacarse la marca de encima, juegan corto el balón, Castellón, Castellón, quiere hacer la pared, no podía, la va recuperando Belgrano de Córdoba, y luego va quedando los pies de Oliver, Oliver la levanta por la banda izquierda, la manda a la lateral, esto saque de mano para Belgrano de Córdoba, que está más en campo rival, que en campo propio, lo va a hacer con la número 7, Bordagal ahí, le da la pelota para que le haga, el saque de mano Pereira, el lateral derecho, que está teniendo Belgrano de Córdoba, en este partido, y se suma nadie, tampoco se apura mucho, Pereira con la pelota en sus manos, ahí va, Pereira para adelante, balón para Rojas, Rojas que no puede aguantarla, pierde Rojas, y le va quedando Mosqueira, Mosqueira que le hace rebotar, esto va a ser saque de mano, en salida, para el conjunto del Tatengue, en el chat la gente comenta, ya lo vamos a estar releyendo, mientras vayan pasando los minutos, mientras vayan pasando, este nuevo partido de la serie, arriba de la plata, de este partido, que es la antesala, del clásico cordobés, porque Belgrano después va a jugar con Talleres, justamente, otro amistoso, pero que al ser clásico, de amistoso no tiene nada, el balón le va quedando, en los pies de Vicentini, sale de abajo, el ex arroquero de Sarmiento de Junín, van por la derecha para Rojas, Rojas cuando en un corto, la revienta, no va para García, García arriba, que la pierna, con sus bienes subidas, que la quiere bajar y no puede, le va quedando el balón, en los pies de César, César que tampoco la puede aguantar, la va recuperando por la banda derecha, el Tatengue, y quiere retroceder, quiere salir bien de abajo, y a falta, se le va a jugar Tatengue, no, sigue así, dijo el juez, le queda Longo, Longo al medio, pelota para Rojas, en campo rival, la tiene Belgrano, ya va retrocediendo a campo propio, y el balón por la izquierda, le queda Pereira, Pereira que va jugando por atrás, nuevamente para Meriano, Meriano de abajo, quiere acomodar el partido, quiere acomodar el equipo, quiere acomodar, todo lo que es la columna vertebral, que se fue desarmando, al pasar de los minutos, el balón le queda a los pies de Meriano, nuevamente, Meriano por la banda izquierda, para Novareti, Novareti con el EFER, y con su poder, sale de abajo Belgrano nomás, y lo vemos a Unión, y se nos va aguantando, y mira como se descuida Unión, y el balón por la izquierda, le va quedando a Longo, Longo que aguanta la marca, juega para atrás, la hace rebotar, la hace rebotar, y lo logra, esto va a ser saque de mano, en ataque, para el conjunto de Belgrano, si, un Belgrano que está atacando, por lo menos, en ese arranque del partido, mucho por izquierda, mucho con García, con Rojas, tratando de triangular también, con Oliver el 18, tratando de formar asociaciones, por ese lado, y profundizar por izquierda, y abajo sale Unión nomás, balón que revienta, la recupera Belgrano de corda, le digo, está más cerca el gol de Belgrano, que el gol de Itateng, y el balón que va al medio, le va cayendo a los pies de Rojas, Rojas que no puede, la pierda de Rojas, y le caen los pies ahora de Oliver, Oliver con el esférico, va Oliver, regatea, abre por izquierda, para Pereira, Pereira que tira al centro, uy, me engañó Pereira, y va Pereira, linda pared, la pelota le cae a los pies, ahora de lo que es Rojas, Rojas para el centro, no lo dejaban, cortaba el jugador, de Unión de Santa Fe, que la saca de la cancha, esto va a ser saque de mano, en ataque, para Belgrano, aguanta el equipo, Itateng y aguanta el equipo, de Santa Fe, preocupado el técnico, lo vemos, con la mano en la cara, a Lo Scaloni, teniendo más dudas, que certezas, el lateral que va al área, el rebote le va cayendo, a la cabeza de Rojas, va Rojas de cabeza, le cabecea más la pelota, y puede hacer salida desde abajo, porque no pasa el peligro, para el conjunto de Santa Fe, normalmente, pero que bien le hizo Belgrano, en la anterior, fíjate que está sumando mucho, a García, Rojas que está muy activo, y después como Pereira, que nominalmente, está como lateral derecho, termina apareciendo, casi como un extremo, al otro lado opuesto, de donde se ubica normalmente, y recupera a través de Belgrano, y mirá que quiere hacer el gol, quiere hacer el gol, del conjunto pirata, balón para atrás ahora, arman todo en campo rival, le juegan para atrás, por derecha, por izquierda, la van distribuyendo, es una locura como están jugando, el balón que le queda a Longo, Longo por izquierda, le cae de los pies de Oliver, Oliver para adelante nomás, pelota para Pereira, Pereira al medio, otra vez, lindo taco que quería meter Rojas, no podía, pierde la pelota, en las manos de Mosqueira, y arranca Mosqueira, nomás con la pelota, en su poder, abre por la banda izquierda, Eduardo le va cayendo a los pies de Roldán, Roldán metiendo pelota en profundidad, para lo que es González, González que no puede aguantarla, pero el Tatengue gana igualmente, le queda Mosqueira, Mosqueira viendo por izquierda, ay Mosqueira, le tiró un compromiso, a su compañero Castrillón, muy fuerte la pelota, pero buen intento, buenos destellos, que le dan vida, nuevamente, a un unión que estaba tirado atrás, querido Jair. Sí, al menos aquí le permite un poco, al equipo que está dirigiendo, Munúa, tratar de salir un poco desde atrás, estaba corralado, porque además Belgrano, no solamente está bien, en la recuperación de la pelota, y en la presión, sino que además también, decidió adelantar el bloque del equipo, para jugar lo más cerca posible, a lo largo que está defendiendo, esta noche en unión, Mele. Balón que le va quedando nuevamente, a lo que es Verano de Córdoba, en Campo Rival, esto parece figurita repetida, ya Piro, falta el gol señores, el balón que cambia de punta, por completo, Loque Rojas para lo que es Pereira, Pereira por izquierda, adelantando Pereira, el pase para lo que es Longo, Lomo con Bordagaray, me parece que la pelota llega, y se viene un centro, el área señores, el centro busca a pie, la va sacando el conjunto, el santafesino, pero queda rebote nuevamente, y por izquierda va al centro, el punto del penal, el arrojero se la queda, se la queda Santiago Mele, pasa el peligro, otra vez para Unión, un descuido en defensa, dejando al jugador, retira a buscar esa pelota, que parecía que se iba, y casi le cuesta caro, el conjunto santafesino. Sí, pero qué bien está llegando, Belgrano nuevamente por izquierda, en este caso, termina pasando Gésar, que nominalmente, estaba como media punta, se tira por el lado izquierdo, profundiza, saca el centro, y después me parece, que es Susbieyes, que intenta pelear la pelota, no la termina ganando, pero Belgrano muy, muy punzante, y muy activo por el lado izquierdo, es esa zona donde más se está atacando, y donde más daño hace, y que a la larga, además, le permite ganar profundidad, le permite ganar metros. Balón le queda a Mele, Mele desde abajo, no más, abre por derecha, para su compañero Mosqueira, Mosqueira con el esférico, retrocede Mosqueira, no, la aguanta Mosqueira, no más, levanta, abre por derecha con Ludoña, Ludoña con el esférico, atrás con Mosqueira nuevamente, levanta Mosqueira, y la saca de la gacha, y esto va a ser saco de mano, otra vez, para el conjunto cordobés, está mejor en el partido, que por ahora se queda mejores destellos, mejores pinceladas, pero le falta el gol, le falta terminar la obra de arte, el balón atrás, que va jugando Novareti, Novareti con la número 2 en su 2, Rosalba buscando a su compañero, no lo encuentra, no lo divisa, y quiero preguntar a usted, comentarista, los números de Belgrano, ¿son difíciles de leer, o me parece a mí? Da la sensación, por la tipografía, porque en el color, si hay un contraste, me parece que es más para el tema, de la tipografía del número, exactamente, es una tipografía rara, diferente, que me hace confundir a veces los números, por eso digo Pereira, y quizás es Rojas el que tiene la pelota, pero ya me voy a acostumbrar, vamos 10 minutos recién, balón para atrás, otra vez la va teniendo lo que es Meriano, Meriano por derecha, con Novareti, Novareti que, defensor eterno, les digo, de Belgrano se aguantó toda la campaña, del ascenso del Pirata, y la campaña anterior también, balón por izquierda, para lo que es Meriano, Meriano con Oliver, Oliver para atrás, retrocede con Vicentini, Vicentini tranquilo, con el Perico, no se preocupa, no divisa problemas, la pisa, regatía, y juega otra vez, para lo que es el jugador Meriano, Meriano por izquierda, se viene Meriano, ahora es Longo el que tiene la pelota en su poder, y abre por la banda izquierda nuevamente, jugando con García, García para Bordagaray, Bordagaray para tirar el centro, luego en el área subida, el subido es que va llegando lentamente, no puede ganarla, no podía ganarla, aguantar la pelota Bordagaray, y Sosaki, y mano en salida para el Tate, y Saki, y mano en salida para el conjunto de Santa Fe, pero nuevamente, por izquierda, la mayor cantidad de ataques, que por lo menos ha mostrado el Pirata, en estos casi 10 minutos, casi 11, es mucho por ese lado, mucha triangulación entre García, entre Rojas, Bordagaray, que por el momento se tira por ese costado, Gésar, que ya ha demostrado que arranca por el medio, que tiene esa tendencia también a ir por el lado izquierdo, o sea, todo mucho por el lado izquierdo de Belgrano, donde tiene buena sucesión, y que además lo está sufriendo mucho ahí, O'Neill. Lo está sufriendo bastante, Nildedo, sí, le está costando mucho a Jairo, porque hace en la pared, y no tiene su compañero, no tiene a nadie que lo acompañe, si bien Ludoña se quiere asomar, o Mosqueira, no puede ganarle en velocidad a los jugadores, de Belgrano al final de cabo, 11 minutos más, recalregloj, estamos en vivo, en el canal de Deportes Altaco, donde si no, transmitiendo lo mejor del fútbol nacional, internacional, todo les digo, vamos a estar transmitiendo aquí, así que suscribirse, dejar el pelucito arriba, y también seguirnos en redes sociales, ojo que Deportes Altaco en redes sociales, también está muy, pero muy activo con las noticias, trayendo las mejores primicias de todo el mundo del fútbol, así que, ojo, y no lo digo, no lo sigo bromeando esto, lo digo en serio, porque yo también lo sigo, y yo también me mantengo al tanto con lo que son las noticias, balón por la derecha, para salir, que lo tiene Novaretti, Novaretti con el esférico, uy, mirá como sale Novaretti, complicado por suerte, la revienta Novaretti, después de regatear al rival, el balón por la izquierda, lo va quedando Pereira, Pereira que también la revienta, pero para buscar a su compañero arriba, Bordagrae y la pared de pecho, queda el balón vivo, y la va a buscar lo que es el delantero, Subieres, no puede Subieres, recupera unión de esta fe, y se viene el Tate, la pierde el Tate, y agarrate porque viene Subieres, Subieres para atrás con García, arma de nuevo los cimientos, Beirano, pelota por la banda izquierda, para lo que es Bordagrae, avanza Bordagrae, jugando en corte con Roja, Roja con Bordagrae, quiere hacer la pared, no puede, no se entiende, y el balón le va quedando nuevamente los pies de Oliver, Oliver por izquierda, y tiene que ponerse en una tercera cuarta, va el pase de Oliver en profundidad, la cortamos Keira, muy bien el jugador que, lo vemos con poco pelo, no se si tiene el rol de iniciación, o si quizás su corte normal, el estar medio calvo al jugador, balón atrás que le queda a Novareti, Novareti saliendo de abajo, pelota por la banda derecha, quiere hacer la pared con Longo, y puede hacer la pared con Longo, le hace bien, y balón por la derecha que le va quedando, para que pique Roja, Roja para el centro, lo cortaban justo al número 32, y esto me parece estilo de esquina, o es Sacklemano, a ver que cobra el juez, saque de mano nomás, va a ser saque de mano, para Belgrano de Córdoba, lo va a hacer el número 32, Rojas, para meter ese lateral, al área rival, les digo, va a ser un centro con las manos, me parece, ahí va, Rojas para, lo sacó mal, me parece, el balón le queda a Bordagalá, y tira al centro, después estamos Keira nomás, balón arriba, al cielo para buscar a algún rival, a un compañero, perdón, que no podía dominar la pelota, le va quedando el rebote nuevamente, a Belgrano de Córdoba, sáquela muchachos, sáquela Tate, porque la va a perder, el balón le va quedando a Ney, la va a dejar pasar a Ney, nomás después del cabezazo del rival, ah, con offside, perfecto, posición adelantada, y esto va a ser tiro libre, en salida, para el equipo de Santa Fe, que si contabilizo, si me pongo a pensar, no contabilizo ni una llegada clara al arco, para unir de Santa Fe. No, a Santa Fe le está acosando el partido, no solamente en términos de poder atacar, sino que además no tiene la pelota, está muy bien plantado Belgrano, con ese doble volante, que es con Rojas Longo, porque terminan apoyando muchísimo, en la recuperación, pero a Unión le cuesta mucho asociar, y además pasar la mitad de la cancha. Balón por izquierda, para el centro de Longo, el balón que le queda a Bordagaray, cuidado porque esta puede ser buena, la pelota en los pies de Pereira, Pereira que regatea, va a tirar al centro, juegan corto para hacer la pared con Gésar, Gésar, para la banda izquierda, balón para sus compañeros, estaba adelantado Gésar, por eso no la fue a buscar, esto va a ser saque de mano, en campo rival, en campo de Unión, para Belgrano, ya una figurita repetida, pero falta el gol, falta esa pincelada extra, para completar la obra de arte, el lateral lo va a hacer Meriano, balón a la área, nomás le queda, a Bordagaray, aguanta Bordagaray la pelota, juega para atrás, para Novaretti, Novaretti retrocede con Meriano, Meriano ahora con Oliver, arma los cimientos, nuevamente el equipo de Belgrano, de Córdoba, y ya, en minutito nomás, querido comentarista, voy a estar preguntándole las variantes, que tiene a su disposición, tanto Farré, como el técnico de Unión en Santa Fe, el balón le va quedando al número 8, el número 5, perdón, que es Longo, Longo para atrás, retrocede Longo, balón para Meriano, Meriano en corto, la pelota con Rojas, Rojas con García, García ahora por derecha, la tiene el número 15, debe Granada de Córdoba, García para atrás, con Longo otra vez, Longo con Rojas, Rojas con García, García por derecha, en campo de la tiene, cuidado que la pierde, cuidado que lo presiona entre dos, va a tener que retroceder, no la abre por izquierda, para lo que es el jugador Meriano, Meriano con el eférico, sale el número 13, jugando ahora en corto con Longo, Longo mira el panorama, linda bocha por izquierda, que mete para García, y se viene García avanzando a toda velocidad, centro de García, la área, de cabeza la despeja, queda el rebote, cuidado para Bordagaray, no le puede pegar al arco, y el balón que quedaba vivo, y lo va sacando lentamente, y de Santa Fe, y la pelota por la banda izquierda, para la contra, a ver si se despierta el date, contra por la banda izquierda, la tiene Brian Castrillón, la pierde Castrillón, muy bien Bordagaray retrocediendo, y la pelota en la izquierda de Beirano, que arma bien los cimientos, y se viene por derecha García, García para el centro, no, juegan corto con Bordagaray, para tirar la pelota, ahora sí, qué buena barrida, excelente barrida de Skyro, O'Neill, le tira la pelota al atrás, esto va a ser saco de mano, para Beirano, le cuesta el date meterse en partido, sí, y le cuesta mucho, porque no tiene la pelota, ahora hay un muy buen trabajo, por parte del Pirata, en adelantar las líneas, tomar a los posibles receptores, que se muestran en el ataque, como opción de pase, y además obligarlos al error, casi siempre Belgrano lo que hace, es obligar a Unión a jugar hacia atrás, no le permite ganar metros hacia adelante, y eso por lo menos, en estos 15, 16 minutos, dio un muy buen trabajo, por parte del equipo de Farré. De abajo sale Unión, no más la pelota, en los pies de Jiromita, Jiromita retrocede con Mele, y de abajo otra vez arma Larguero, pelota por la izquierda, le cae a los pies, de lo que es el jugador Píriz, Oscar Píriz con O'Neill, O'Neill con Píriz, Píriz abre por la banda derecha, para buscarlo otra vez a Jeromita, Jeromita, y el esférico, ojo Jeromita que te presionan, mete pelota en profundidad, y lo encuentra Tomás González, y viene González para arriba, no llega la pelota de Domina, a lo que es Jerónimo, Domina, esto va a ser saque de mano, en ataque para Unión nuevamente, pelota para atrás, en los pies de Jeromita, Jeromita con Lurueña, Lurueña con Píriz ahora, la tiene el número 5, le queda el arquero, y va a haber salida desde abajo, para Belgrano, y me parece el señor Jair, es momento ideal, momento perfecto, para repasar las variantes, que tiene tanto a su disposición, el Tatingue, como el Pirata. Correcto, vamos a ir a, bueno, a mencionar, los, bueno, las posibles sustituciones, que puede hacer Munúa, en Unión, tiene como alternativas, al número 25, Moyano, al número 16, Vera, con la 2, está Calderón, con la 32, Paz, con la 37, Esquivel, con la 28, Portillo, con la 23, Cabrera, con la 7, Luna, Dialé, con la 20, del Blanco, 27, Gallegos, y 29, para Juárez. Y de parte del conjunto del Pirata, ¿qué variantes tenemos a disposición? Sí, en el Pirata, Farré tiene como alternativas, al número 39, Estrumia, 40, para Moreno, con la número 6, Révola, con la 22, Facelo, con la 26, Cravero, con la 34, Castro, con la 35, Maurino, 21 para Tapia, 29 para Jara, 30 para Barrea, y 12 para Sánchez, las alternativas en el Pirata. Se viene el Pirata por la banda izquierda, linda, preta que ya viva, pasa al medio, puede ser para acá, go, y Oxal, levantó la banderita, no me mate así la jugada, por favor, no me mate así la jugada, a ver la repetición, picaban por la izquierda, el Paz, ¿qué cobró? No, no, querido comentarista, le puedo preguntar que cobró el árbitro. Y para mí no había offside, para mí estaba totalmente habilitado, porque me parece que en el fondo, se terminaba quedando enganchado Jerometa, que lo terminaba habilitando, si no me equivoco, a Bordagaray, que se había tirado por ese sector. Estaba perfectamente, estaban dos cuerpos habilitados, más o menos, el jugador de Begrano, para que uno se dé una idea, che, hay más de 300 personas prendidas, a la transmisión de Deportes, Ataco, muchísimas gracias a todos, los que están así prendidos, siguiendo el partido de Begrano Unión, linda pelota para arriba, se la queda Vicentini nomás, y va a salir de abajo, el arrequero del pirata, el arrequero del conjunto cordobés, y la pelota en sus manos, y mira el panorama, para ver, para qué lado sale, para qué lado revienta la pelota nomás, la pelota le deja en el piso, y esto va a ser saque desde abajo nomás, revienta el balón, si lo revienta, revienta el esférico Vicentini nomás, pelota por la izquierda, a ver si lo puede encontrar a Rojas, a ver de cabeza, va saltando Rojas es Gésar, Gésar baja la verdadera Subieles, Subieles lo busca Gésar, la gana Gésar ahora, pero va recuperando, retrocediendo Mosqueira, que juega para lo que es Ludeña, Ludeña para Mosqueira nuevamente, la tiene el jugador número 17, que abre por la mano izquierda, y no le caía bien la pelota, domina, domina tampoco para Castrillón, tampoco puede Castrillón, le queda Bordagaray, recupera Begrano, pelota de Bordagaray, está buena me parece, a ver qué hace Bordagaray, juegan corto, linda bocha para lo que es el jugador García, García que no puede aguantar, en este duelo, va domina, salta, no puede dominar el esférico, le queda Mosqueira, recupera la pelota Unión, y va por la mano izquierda, le cae a los pies de González, González que tampoco puede recuperar, Bordagaray es todo del pilota el partido, se viene Bordagaray por la banda derecha, falta sobre el número 7, no, sigue así, dejó el juez, debajo sale Unión, la pelota en los pies de Piri, Piri que cambia de punta, para buscarlo a Jerometa, Jerometa por derecha, y debajo saliendo con el esférico, avanza Jerometa, pelota para Zenón, mira, tiene Ken Zenón, ay, la parvilla, le rebotaba justo en lo que hizo el cuerpo de Pirota, y que va a ser saque de mano, un ataque para conjunto, Santa Fe, si no, si, ahora en la anterior que bien, por ejemplo, le había ganado Bordagaray, en el mano a mano, en ese choque contra el cuerpo de O'Neill, que había terminado generando una contra, que después, por supuesto, el mismo O'Neill se termina recuperando, y termina, de alguna otra manera, recuperando el balón sobre Gésar, que ya había arrancado por ese clavo derecho, pero si, ahora fíjate que ahora, por ejemplo, Unión intenta construir la jugada, Belgrano está muy bien parado, es un clásico 4-2-3-1, pero Unión la tiene, cuando tiene el balón, la tiene mayormente entre los centrales y el arquero, todos los de Belgrano toman a los posibles receptores, dejan solamente a un jugador libre, que es el que tiene la pelota, pero no hay nadie que se termine mostrando como opción de pase, por lo menos para ganar metros hacia adelante. Exactamente, tal como están los comentarios de, justamente, para ser un poquito redundante, nuestro comentarista del día de hoy, el querido Yair, y lo que va por el medio, la quiere bajar, pero no puede, le cuesta, domina, y juega para atrás, la pelota para Zenón, Zenón con el Eifférico, incorrupto con los Jarpiri, Piri por derecha, abriendo para Mosqueira, Mosqueira para Gerometa, Gerometa que la reventa, no juega con Ludueña, Ludueña por derecha, buscándolo Neil, no lo encuentra Neil, y juega para atrás otra vez para Ludueña, Ludueña en campo, ropeta y la pelota juega por la banda izquierda, la pelota para jugar, incorrupto con Piri, la tiene Jarpiri, Piri con el Eifférico, el número 5, otra vez devolviendo gentileza para Ludueña, Ludueña por la banda derecha, mirá que no tiene pase, no tiene nada para tirar una bocha arriba, es complicado para el conjunto de Unión, y hablando de bochas arriba, se viene la pelota, en profundidad se la queda Vicentini, sale de abajo nomás, tranquilo, Beirano, complicado pasar mitad de cancha para el equipo Tatengue. Sí, y va a ser difícil para Unión, si sigue insistiendo en esta idea, porque, a ver, cuando tienes a un equipo que, no solamente te presiona muy bien, sino que es muy ordenado, en su formación, tomando mucho a cada uno de los receptores, y todos están totalmente cubiertos, y no tienes opción de pase, bueno, ahí necesitas muchísima paciencia, tener bastante criterio, para poder tener la pelota y rotarla, hasta que se vayan generando los espacios, Belgrano no se va a desordenar, al menos ya van 20 minutos, y Belgrano no ha dado señales, de ser un equipo que priorice recuperar la pelota rápido, para salir a atacar de contra, o sea, es un equipo muy ordenado, que espera que el rival se equivoque, como en esta, que de hecho además, no es la primera pelota que Unión termina metiendo en largo, para que en este caso, entre Domina y Castillón, vayan a pelear mano a mano con Meriano, o con Novaretti, porque cuando están lanzando estos balones, es muy fácil para los dos centrales de Belgrano, poner el cuerpo, ganar la posición, y dejar que la pelota pase, para que la tenga Vicentini, y ya ha pasado un par de veces ahora en el partido, entonces si le cuesta a Unión, no solamente encontrar líneas de pase, sino también generarse espacios para atacar, es muy duro el inicio que ha tenido Unión, ahora frente a Belgrano. tremendo el comentario de Jechan Café, que está a full con lo que va haciendo este partido, bochaza, estamos todos a full, porque yo creo que está más cerca el gol de Belgrano, que el gol de Unión, pero la pelota sigue rodando, y la pelota sabemos que no es justa, el gol de Unión le va quedando, ahora Unión de Santa Fe, ahí se viene en esta, la pelota por el medio, en los pies del jugador, O'Neill, O'Neill por derecha, va a tirar el centro, se la queda Vicentini, esto va a ser salida desde abajo, otra vez, para el Pirata, en casi 23 minutos, el partido se fue aflacando, el partido fue bajando un poquito los decibeles, de manera paulatina, y tenemos la salida desde abajo, para el ex arrequero del Sarmiento de Junín, la baja Vicentini, no más para salir con los pies, la revienta Vicentini, de pierna derecha, pelota arriba, a ver si no encuentra Bordagre, no lo encuentra Bordagre, el que encuentra la pelota es Roldán, recupera Roldán, el jugador del Tatingue, y sale Roldán por el izquierdo, saca la marca de encima, a ver que hace Roldán, la camia de la punta, linda pelota para el medio, no podía llegar González, el rebote que va nuevamente por la izquierda, cuidado porque se viene la pelota, en los pies de Castrillón, va Castrillón al medio, el balón para Roldán, aguanta Roldán, hace un regate, árbitro corre, así que está jugando al fútbol, el rebote que le queda Mosqueira, Mosqueira abre por derecha, me parece que llega corriendo González, muy largo el pase, la recupera, ahora para la salida de Bordagre, de Córdoba, saque de mano, en ataque para unión, lo dice el árbitro, lo hacen rápido, pelota en los pies del jugador Zenón, Zenón jugando en corto con Piri, Piri abriendo por la izquierda, para buscarla González, González con Castrillón, ahora jugando en corto con Piri, Piri la pelota para Anil, Anil para el centro, se posiciona Anil para el centro, se le escapa la pelota, y esto va a ser saque de árbago, no más, para el conjunto cordobés, saque de árbago para los piratas. Pero esta fue buena de unión, porque al menos cuando tiraron la pelota, esta no fue una pelota sin sentido y tan alta, sino fue una pelota mucho más larga, para buscar un poco la espalda de Novaretti y de Meriano, que habían estado adelantados, y ahí por ejemplo había picado Domina, para ganar esa posición por detrás de los centrales, sucede que después el retroceso de Novaretti es bastante bueno, que termina de alguna u otra manera, pivoteando la pelota y la termina sacando, y después es la primera vez en el partido que Anil puede pasar, casi como un lateral volante, quedar mano a mano con Pereira, pero en el cuerpo a cuerpo, el 23 del pirata puso muy bien el cuerpo, y termina generando un saque de meta en salida para Belgrano, pero una sensación al menos de reacción por parte del Tatengue. Exactamente, tal como nos viene trayendo los comentarios del querido Jair, cuidado porque se viene nuevamente, Unión, la pelota por la banda izquierda, que recupera bien Portagalé, recupera el equipo de Córdoba, pero ya la pierde, mirá como recupera Santa Fe, la pelota en los pies del jugador Mosquera, Mosquera para atrás, jugando un corto con Píriz, Píriz con Mosquera nuevamente, estamos en vivo, desde lo que es el Estadio Domingo Burgueño Miguel, el estadio donde hace de local el conjunto de Maldonado, aquí en Uruguay, en esta hermosa ciudad, que tiene capacidad para 22.000 personas, pero una ciudad que tiene solo 10.000 habitantes, eso es lo curioso, el balón que va por la banda derecha, la pelota para que le vaya cayendo a los pies del jugador Castrillón, ah, el Largentero dice que la pelota se iba, esto va a ser saque de mano en salida para Belgrano, 26 minutos casi, seguimos 0 por 0, pero aquí en este amistoso, en lo que es la previa, la antesala, lo que es, como dijimos, la preparación, el preparativo de Belgrano, para lo que va a ser el tan ansiado clásico cordobés, que vuelve, sí, vuelve a las grandes pantallas, porque se ha jugado el clásico, a nivel regional, pero es más importante cuando los dos equipos comparten categoría, como es este el caso, balón al medio, la va controlando lo que es el jugador Castrillón, Castrillón por la banda izquierda, viene Castrillón, lo busca Zenón, lo encuentra Zenón, ahora jugando en corto con O'Neill, O'Neill con la pelota, Castrillón y juega a apartar con Castrillón, es muy corto el paso y recupera la pelota, el conjunto pirata, sale para atrás Mosqueira, da mal la pelota Mosqueira, le queda el rebote, a lo que es Subieles, va a Subieles, quiere salir por la banda derecha, había falta sobre el número 11, que era Gésar, pero va a ser tiro libre, en salida para Belgrano, y da amistoso, no tiene nada, porque el partido se empieza a picar, se empieza a levantar la temperatura, Jair. Sí, ahí el choque entre Mosqueira y Bordagaray, girado mal Mosqueira ahí, porque está girando hacia atrás, pero la pelota le termina regalando al 7 del Pirata, ahora, en la anterior jugada de Unión, por ejemplo, mostró una variante interesante, que habrá que ver si lo sostiene, porque termina jugando con línea de 3 atrás, Ludueña-Piris, pero el que se termina metiendo entre los centrales, es justamente Mosqueira, lo que hace que Jerometa y O'Neill, estén jugando como lateral volante, y arriba pasa a jugar, de dos delanteros a tres, el delantero centro domina, pero por los costados Castrillón y González, muy cerca, un poco cerrados, porque los abiertos son Jerometa y O'Neill, para ocupar todo ese ancho de la cancha, pero hay que ver si esto lo mantiene. Hay que ver cómo lo mantiene, y necesitamos ver cómo sale Begrano de esta, porque se viene por la izquierda, pelota para Bordagaray, la pierde Bordagaray, parece que se armó mejor, parece que entendió cómo jugar este partido Unión, porque Begrano no ha llegado más, justamente cuando mencionabas esto, me acuerdo, porque Begrano no está llegando más al arco, pocas veces lo empezó a ver Mele, al esférico, al rival, en los últimos cinco minutos, bochazo arriba, y mirá, la tiene Mele, Mele por izquierda, saliendo la pelota en corto, con su compañero número seis, que es O'Neill, O'Neill con la pelota, la tiene Jairo, la pisa Jairo nomás, juega para atrás, para Oscar Píriz, Píriz con la pelota, abre por derecha para buscarlo a Jerometa, Jerometa con el esférico, busca, mira el panorama, pero juega para atrás, retucida con Santiago Mele, Mele es de atrás nomás, tiene el esférico en su poder, abre por la mano izquierda, la pelota para Píriz, y va Oscar Píriz, otra vez para atrás, retucida con Mele, arma los cimientos, Unión, espira, que está delante Belgrano, espira contra el hueco, balón por derecha para Jerometa, Jerometa con el esférico, otra vez atrás con Mele, bueno muchachos, gracias por eso. Y ahí fíjate, mira Alex, fíjate, están los dos centrales, y Mosqueira cerca ellos, pero después Belgrano sigue con su 4-4-2 para defender, y no se desordena, ni siquiera salen a presionar, porque están tomando a todos los jugadores de Unión, que son, o que fueran posibles opciones de pase. Para que no pase esto, y no tienen pelota en profundidad, como le cayó la pelota ahora a Tomás González, se meten a la González, se la sacaron a tiempo por suerte, el rebote que le queda, la pelota por izquierda de Mosqueira, Mosqueira jugando en corre, le tocó Castrillón, Castrillón con el esférico, ahora atrás con Mosqueira nuevamente, la tiene en el pelota Mosqueira, Mosqueira al medio para Roldán, y aguanta Roldán abriendo por la mano izquierda, balón en los pies de lo que es su compañero, domina, domina, se meten a la falta, juez, no, 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 esto sigue, pierde, domina, le queda a Castrillón, Castrillón en el ala, se mete, puede pegar al arco, lo puede pegar al arco, le rebota la pelota en la última instancia, y esto saque de arco para Vigirono, ay, 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 en la tribuna, que está atrás del arco de Vicentini, a más de uno se le empezó a subir el pulso, avisa a Uniones, la más peligrosa que ha tenido en el partido. Pero que ha atrevido Castrillón, porque ya la había perdido, pero decide seguir peleando con la pelota, el tema es que en el cuerpo contra cuerpo, Novareti, por supuesto, tiene una mayor masa corporal, entonces, era evidente que con solamente colocar el cuerpito, le ganaba la posición, y lo terminaba sacando de circulación en la lucha por el balón, y termina generando el saque de meta para Belgrano. Parre, dando indicaciones como loco, como nunca lo he visto, lo digo, pocas veces lo vi dando indicaciones así, siempre se destaca por ser un entrenador tranquilo, en la mayoría de los casos, pero, ahora dando indicaciones, no le gusta nada el partido que empieza a tener Belgrano, con el pasar de los minutos, el balón que va a mover, el número 6, O'Neill, O'Neill por izquierda para Castrillón, quería hacer un sombrerito, ah bueno, Castrillón, pero ah, hizo una de FIFA, quería hacer un sombrerito, estaba adelantado, esto va a ser ahora tiro libre, en salida para el Pirata, tiro libre en salida para Belgrano, en 30 minutos, por ahora el silbo a cero, empieza a quedar prelevina al partido, digo, por lo que fue un Belgrano en alto nivel en el arranque, pero, ya un unión igualando el partido, igualándolo en juego, a lo que es el conjunto Pirata. Sí, empezó a igualar las acciones, a partir de ser un equipo que también decide friccionar por momentos, o sea, decide adelantar líneas, y empezar a jugarle de tuba a tuba a Belgrano, que sí había tenido un inicio bastante cómodo, pero que a estas alturas del partido, ya empieza a sentir un poco el rigor y el desgaste, que había decidido asumir el Pirata, pero que ahora con la reacción de Unión, que lo decíamos hace un rato, daba la sensación de que Unión empezaba a mostrar señales de meterse de nuevo en el partido, y que ahora, pues evidentemente, termina quedando demostrado a partir de lo parejo que estamos viendo en esta primera etapa. El dono atrás que tiene el jugador Jerometa, revienta de pierna derecha, no más arriba para buscar la cabeza de Domina, que puede Domina, tampoco puede González, y sigue, digo, la pelota, no se la queda nadie, está a la nada misma, y ahí está, la agarra Longo, no más, Longo para arriba, y le queda Bordagaray, la paga de pecho, Bordagaray picando por la banda derecha, sigue Bordagaray, y se lo saca justo, con el último suspiro, el número 6, Jairo O'Neill, saca de mano para Belgrano, lo hace el jugador Bordagaray, jugando en corto con Rojas, Rojas con Bordagaray nuevamente, y la tiene, ahora, el número 32, Rojas, jugando por atrás, retrociendo con Miriano, Miriano abriendo por la banda izquierda, para su compañero Pereira, muy largo el pase, le tiró un misil, te digo, un pase muy comprometido, y esta vez va a ser el saque de mano, en salida, perdón, para el conjunto Santa Fecino, lo va a hacer con la, si mal lo veo, con la número 5, Oscar Píriz, el lateral, busca un compañero, Oscar Píriz con el lateral de arriba, para que la peine, la peina Mosqueira, y el rebote le queda, mirá que bien que le queda a Zenón, a ver qué hace Zenón, pelota por izquierda, muy fuerte el pase de Zenón, te digo, Castrillón, por ahora, es el que más desborda, es el, el más desequilibrante, que está teniendo Unión, y no le llega mucho a la pelota. Sí, pero en los últimos minutos, igual empezó a aparecer, hay una variante, otra en Unión, que también, bueno, al menos para defender, le ha salido bien, que es el, bueno, se pone a 4-1, 4-1, y termina juntando Munúa en el medio, tanto a González, como a Zenón, entonces, y estos dos últimos, se están empezando a asociar, juntando a Castrillón, por el lado izquierdo, cuando aparecen estos tres, ahí Unión tiene ciertas chances, de empezar a generar un juego interesante, en ataque, claramente. Exactamente, y, uy, se resbaló, más justo en el mano a mano, la pelota para la contra ahora, va a ser del conjunto, del grano de Córdoba, le mando un gran saludo, a Naima Belcu, que está en el chat, mandó un saludo, le mando un beso, mejor dicho, pelota para atrás, y le va quedando ahora a Vicentini, Vicentini por derecha, pelota en corto para Novareti, lo digo porque dijo, vamos Colo-Colo, está en cualquiera, está mirando otro partido, le digo compañero, balón por la derecha, que le va quedando a Longo, Longo en profundidad, le hace rebotar Longo, pero el árbitro dice, no, te pegamos en última instancia, saque de mano, que va a ser para el conjunto de Unión de Santa Fe, y le digo, está para, a veces mirar otro partido, en momentito de esto, porque es como que, la pelota se divide, pero no llegan a los arcos, falta, le falta ese último pasito, para llegar a los arcos, a ambos equipos, me parece. Sí, les está faltando claridad, o sea, la maneja muy bien, hasta tres cuartos de cancha, ya Unión empieza a encontrar espacios, Belgrano necesita recuperar, esa fortaleza que tenía, desbordando por el lado izquierdo, que ya desde hace un muy buen rato, que no lo viene haciendo, pero ambos equipos, si coinciden en algo, es que, les está faltando claridad, y paciencia, de tres cuartos de cancha, hacia adelante, culminar mejor la jugada, asociarse en esa zona, para generar una chance clara de gol. Balón por la derecha, para Bordagaray, no puede, Bordagaray revienta la pelota, esto va a ser ahora saque de mano, en salida, para el conjunto cordobés, y la gente que está en el chat, mirá, les voy a proponer un juego, mientras se va a hacer el lateral, ahora mismo tenemos 55 me gustas, ok, y vamos a hacer este juego, este es el juego de los likes, me lo ha enseñado mi gran colega, Joaquín Apalito, que le mando un saludo, y un gran abrazo, pero me ha enseñado esto, si el número de likes es par, gana el equipo local, en este caso gana un lunes sin la fe, pero si es impar, gana el visitante, por izquierda va Bordagaray para el centro, la pelota queda viva, otro centro, otro centro, al segundo palo, así Bordagaray, no podía de cabeza, el rebote que va, la meten por derecha, le queda así al número 7, reventaba el esférico, no le pudo pegar cómodamente al arco, rebota en la humanidad del número 26, Pablo Ludueña, y esto va a ser ahora tiro de esquina, para Belgrano, si mal recuerdo, el primero o el segundo del partido, colega. Me parece que para Belgrano es el segundo, ahora, es increíble como Bordagaray tiene la facilidad para desbordar por el lado izquierdo, pero no por el lado donde normalmente está jugando, que es por el derecho, ahí en ese mano a mano con O'Neill, el 6 del tatangue se ha estado imponiendo en cada doble individual. Va a venir el centro, ahora el área, la posiciona para pegarle, número 23 Pereira, a ver si la mete al primero o segundo palo, se posiciona, se empiezan a agarrar en el área, el centro que va cerrado, sale el arquero, mal, la penula queda viva, cuidado, despejela Brian, la despeja Brian Castillo nomás, el balón que queda viva por derecha, Peruna va recuperando Mosqueira, Mosqueira para la contra, lo corta muy bien el jugador Pereira, sí, velota para Belgrano, esta puede ser buena, cuidado, abren por la banda derecha, le queda para el centro, el jugador Gésar, Gésar que prueba a la arraga, gole pegaba mal, mordido, y la contra va a ser para Unión de Santa Fe, no, no va a hacer nada dijo Oliver, va Oliver avanzando en corto, pelota para Gésar, Gésar para atrás, jugando con lo que es su compañero Pereira, Pereira abriendo por izquierda, ay, muy largo el pase para Rojas, llega Rojas, llega exigido, pero llega, balón para Meliano, Meliano al medio, se viene Belgrano de cara al arco, nomás de cara al área, no puede pasar, la gana Mosqueira, la gana Mosqueira, la gana Mosqueira, la corta Mosqueira, que el rebote le va a quedando a Gésar, Gésar abriendo por izquierda, está agarrando, se está pegando con de todo en las cercanías del área, querido Jair, está el partido ya un poquitito desvirtuado en las jugadas, ¿no? Sí, 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 ahora sí, el partido se volvió mucho más físico, pero a partir de las entradas, a partir de la fricción, y el partido, esto no le hace bien al juego claramente, porque lo hace entrar en un terreno de incertidumbre, de friccionar y de chocar, más que de jugar, sí sería bueno que los equipos empiecen a ser un poco más fluidos, el partido arrancó bien, tenía la expectativa alta, ahora se ha ido aplanando, se ha ido de alguna otra manera achacando un poco. ¿Sabe cuál es el problema? Nos falta el 9, me parece, nos falta la referencia, el centro que viene a la de Semino Unión, y esto puede ser gol, la despeja Jutito Novaretti, le digo, con el último músculo que le quedaba, es la pierna para estirar, el momento va tirando atrás a Mosqueira, Mosqueira retrocediendo nomás con el esférico, pero está en su poder, abre por izquierda para que le caiga a los pies, de Jair O'Neill, O'Neill con la pelota, va avanzando el número 6, ahora juega con Piri, se viene Oscar Piri, bochazo arriba, no va para buscar el número 9, que es el jugador Domina, bueno, digo número 9, pero tiene la 30 en dorsal, de delantero centro, no podía llegar ese balón, se lo va quedando Novaretti, avanzando Novaretti en corto, con lo que es el jugador Roldán, Roldán para atrás nuevamente con Novaretti, Novaretti ahora la pelota para lo que es el compañero Meriano, Meriano en corto, quiere buscarlo a Longo, lo encuentra Longo, Longo abre por derecha, para Rojas, Rojas que la revienta nomás, buscándolo arriba, lo que es el jugador Gésar, de cabeza no podía parar cómodamente, el pase le va quedando a Rojas nuevamente, y abre Rojas por derecha, pone segunda Rojas, rebota la pelota, Brian Castrillón, dice el árbitro, y esto saque de mano para el conjunto, de Begrano de Córdoba, 37 minutos, las expectativas estaban muy altas, tiene razón usted, comentarista. Sí, 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 y el partido se fue aplanando, ¿no? De momento, ahora, qué complicado va a ser que retomen justamente las sensaciones que teníamos al inicio, porque ambos equipos, o sea, se han vuelto tan parejos desde la fricción, desde un poco forzar al rival a cometer algún error, pero después la pelota ya no tiene la fluidez que tenía como al inicio le daba a Belgrano, ¿no? O sea, ya no le está durando mucho a ninguno de los dos equipos, empiezan a perderla de manera constante, bastante rápida, están cometiendo errores, ojalá que el partido pueda salir de este bache, que yo tengo la esperanza de que sí lo pueda hacer. Balón por izquierda en profundidad, para buscarlo por Dagara, y no podía llegar el número 7, le va recuperando unión, ah, saque de mano, dijo el juez, perfecto, va a hacer saque de mano nomás, para el conjunto cordobés, la pelota al medio que le va cayendo los pies de Garro García, García buscando un compañero, va a retroceder ahora sí para Meriano, Meriano para quedarme todo de nuevo, y arbre por derecha para No Baretti, No Baretti con el perico, más abriendo la pelota para Loque, su compañero, el número 32, Rojas, Rojas arriba, buscando la borda Garay, borda Garay con Rojas, la levanta de taquito, y se la quedan dos, perfecto, juegan corto ahora con Loque García, García por derecha, buscando la borda Garay, era muy largo el pase, recorte García, sigue García, la recupera García, el alumno que se va a decir el juez, esto va a ser saque de mano, para el conjunto, de unión de Santa Fe, en 38 minutos, muchachos, le falta el tiro al arco, falta el arquero tirándose a tapar una pelota, y haciendo levantar la voz al relator, le digo eso lo que le falta a este partido para encenderse, balón por la izquierda, que le va cayendo, a los pies del jugador, Brian Castillo, no me da el que dice que me falta, cuando caía el número 11, balón para atrás nomás, le cae a los pies del jugador Meriano, Meriano para atrás retrocediendo, con Vicentini, el arquero del conjunto, cordobés, pelota que le queda al Pereira, Pereira por la izquierda, avanzando con Longo, Longo retrocede otra vez con Vicentini, Vicentini con la pelota en sus pies, hace que sus compañeros vayan para arriba, que distribuyan, que se abran un poquito más en la cancha, la pelota de Novaretti, que va para arriba de cabeza, la baja roca, le va cayendo linda bocha a los pies de Loquesu Vieles, subyles para atrás, retrocediendo con Loquesu, compañero nuevamente García, García por izquierda, linda pelota que abre para Gesa, abre casi Gesa, Gesa que abre la pelota, se la va dejando para el centro de Pereira, la centro de Pereira, a punto del penal, sale el arquero, en un tiempo se la queda excelente, excelente control de Santiago Vélez, para la salida rápida de Unión, otro aviso de Begrano. Sí, y nuevamente es un buen cambio de orientación, para el lado izquierdo, donde Gesa termina bajando la pelota de pecho, termina esperando a que por supuesto García, pase por ese costado a la espalda, termina asociéndose con él, lastimosamente el centro de García no es bueno, porque es muy alto, y eso por supuesto termina facilitando, lo que es la salida del arquero. Perolán atrás, que le va quedando a los pies de la dueña, a la dueña en corto con O'Neill, O'Neill para jugar con Zenón, se viene Zenón, avanza Zenón, mirá la bocha que mete Zenón por derecha, lindas pelotas de tres dedos, la baja, incómodamente Pereira, pero la baja nomás, se la hace rebotar excelente, porque manda una salida para el pirata, cuando nos quedan los últimos cinco minutos, de este primer tiempo, falta el gol muchacho, vamos a hacer el gol por favor, que yo tengo la ilusión, estoy ilusionadísimo, de que acá vamos a gritar un gol, les digo, porque, te cuento, querido comentarista, en el último partido que hice el año pasado, fue un partido de la Liga Española, aquí para Deportes Saltaco, terminó 0 a 0, que fue un Betis Athletic Club de Biló, si mal recuerdo, así que necesito gritar un gol, la pelota por izquierda, que le va quedando, ahora los pies de Subieles, pierde Subieles, recupera ahora el número 26, que es el jugador Ludeña, ahora Ludeña por derecha, no le llega el pase a Roldán, la va recuperando el pelota, no se entiende Santa Fe, no se entiende unión con sus jugadores, el balón le va cayendo al pie de Oliver, Oliver por izquierda, lo está buscando para dar el pase a Longo, y se lo da, y Longo por izquierda, mira el panorama, pero ricocede ahora, la pelota a los pies de Novaletti, Novaletti con Miriano, Miriano para atrás, lo ve a Vicentini, no lo da Vicentini, ve a Novaletti por derecha, ahora sí, Novaletti, mira a Vicentini con mucho cariño, le da la pelota, sale de abajo nomás Beirano, pelota por izquierda para Miriano, Miriano con la número 3 en su or, sale la pelota en sus pies, piensa, mira el panorama, actúa, actúa o no actúa, mira nomás, analiza, tiene la pelota en sus pies, por el campo propio, la aguanta Beirano, y ahora me parece que de a poco empiezan a metir el partido en un freezer, empiezan a enfriarlo los jugadores de Beirano, o a provocar el error de Unión, creo yo, Jair. Sí, además entre otras cosas, porque Unión tampoco se desordena, o sea, no tiene, si bien se adelanta poco a poco para presionar, pero sigue siendo un equipo sin desordenarse, tomando a todos los jugadores de Belgrano que se muestran como opción de pase, cierran esa línea, y sobre eso a Belgrano no le queda de otra que poder tocarla entre Miriano, entre Novaretti, entre Pereira, o sea, le ha costado, o le ha empezado a costar un poco el tema de la salida limpia a Belgrano, algo que no tenía, o algo que no le pasaba por lo menos en el arranque del partido. El balón ahora que está en poder de Belgrano, de Córdoba, bueno, ya es una fiorita repetida ese diálogo, les digo, voy a empezar a cambiarlo, el balón por izquierda para Longo, Longo atrás, retrocediendo con Rojas, Rojas más atrás, ahora jugando con Novaretti, que tiene la pelota en su usar, como no es distinguir a Novaretti, mira, parece un jugador alto, típico de los 70, con Jorcito corto incluso, el balón que le queda por derecha, y mira cómo lo va a buscar esa pelota, Rojas no puede ganar el esférico, cuando Longo se trae la acción, porque Bordagaray está en el suelo, esto va a ser tiro libre para Belgrano de Córdoba, en 42 minutos. Sí, le pegaron a Bordagaray ahí, que quedó sentido tras ese choque, me parece que termina llegando tarde, el jugador de unión, me parece que es Mosqueira, lo termina pisando, y Bordagaray termina ganando una falta, habrá que ver cómo termina trabajando esta pelota parada, que me parece interesante, y un movedizo en Belgrano, que normalmente estaba apareciendo mucho por izquierda, pero que ahora en esta última jugada, estuvo por el lado opuesto, por la derecha, fue García, porque cuando Bordagaray termina soltando, descargando el pase, era García el que aparecía por el otro sector, y me parece interesante, porque normalmente García estaba apoyando muchísimo, en el desborde por el lado izquierdo, cuando Belgrano atacaba constantemente por esa zona. El análisis del querido comentarista Jair, el centro que va a venir al área, y esto puede significar el primero de Belgrano, y el primero del partido, centro, segundo, palo, el arquero se la queda sin exigencia, sin tirarse al suelo, se queda la pelota, el arquero Santiago Mele, que bueno, estaba buscando una infracción, al querer salir rápido, el árbitro que dice, siga, siga, saca por favor, y saca nomás, pelota para Píriz, Píriz avanzando con el jugador O'Neill, O'Neill con Roldán, y se viene Roldán con la número de 8 en su bursal, y la pelota a sus pies, abriendo por el andar nivel derecho, el bandero va cayendo los pies, Tomás González, González que mira al panorama, y tira bochazo por arriba, con la pierna derecha, para buscarlo lo que es su compañero Castrillón, Castrillón para el centro, está en el lado Castrillón, la pierna de Castrillón no, es Domina, Domina que no la puede dominar, la tiene Tomás González, cambia de punta para buscarlo, a Brian Castrillón, la baja Castrillón, tiene ángulo Castrillón, la pierna de Castrillón no la aguanta, no controlaba bien el balón, cuando el reloj marca 44 minutos, estamos más cerca de finalizar este primer tiempo, que del gol me parece, la reminta Novaretti, arriba la pelota para buscarlo a Subieres, no la gana Subieres, pero el que la gana ahora, es el jugador Oliver, se viene Oliver, Oliver con Subieres, Subieres para Bordagarain, no era bueno el control de Bordagarain, no era bueno el pase tampoco, sale Unión, se va el peligro, se disipa el peligro, se disipa el gol en este primer tiempo. Sí, y en la anterior por ejemplo, Castrillón no termina controlando bien la pelota, le queda alta, le estaba pasando Neil, que no logra conectar con él, y en la contra Belgrano, sale con una pelota larga, Subieres gana bien la pelota, pero también, como un mal control, no te puede hacer perder tiempo, y sobre todo la posición favorable, que puede llegar a generarte, como la que tuvo Subieres, pero que en el control, la pelota también le termina quedando con bote, y después le permita al Defensa Unión, poder reponerse, y obligarlo a retroceder. Barón que le va quedando por la izquierda, a lo que es el jugador García, García con Gésar, Gésar para atrás, retrocediendo ahora, tiempo cumplido, sabemos cuánto más se va a jugar, o no agregó tiempo el árbitro. Sí, 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 se va a jugar un minuto más. Perfecto entonces, la última puede ser para los piratas cordobeses, el balón y los pies de Meriano, no puede controlar Meriano, pelota ahora para García, García en corto, y se viene Meriano, Meriano la cambia de punta, a ver si lo puede encontrar, su compañero que es Oliver, Oliver que no puede, el que la tiene ahora, es el número 5, Longo, Longo para el centro, la bajan en el área, puede ser buena, no se da vuelta, Gésar, le dieron a Gésar, actuar, no lo dejaron inventar, y esto va a ser saque de arco nomás, para Unión de Santa Fe, Gésar, lo veo teniendo una calorada charla, me parece, con un jugador de Unión, puede ser. Sí, bueno, se encontraron ahora en esta última jugada, del cuadro del pirata, ¿no? Un sub-10 que lo he notado un poco incómodo, porque en los últimos minutos ha estado saliendo mucho del área, mucho de ser la referencia, y lanzándose hacia la derecha, ¿no? para tratar de combinar con Bordagaray, o sea, sub-10 decide jugar o lanzarse casi como un extremo, y que Bordagaray le termine pasando por dentro. Balón arriba, la última, va a ser que es de Belgrano, Belota por la banda izquierda, a los pies de Roja, Roja que prueba el arco, la pica, el segundo palo, y la pelota muy larga, no se va, no se va, no se va, se fue la pelota, señoras y señores, el árbitro me parece que cobra la Warner, o termina, termina primer tiempo, señoras y señores, en este primer tiempo de este partido, de este último partido, de la serie Río de la Plata, han empatado 0 por 0, Unión y Belgrano, veremos que nos deparan, los segundos 45 minutos, pero por ahora, hemos tenido, sin mal no recuerdo, ninguna llegada clara al arco, me parece, ¿no querido comentarista? No, no, de momento, ocasión de lo que se conoce clara, clara no, en lo que podríamos hacer un resumen del primer tiempo, sí, más o menos, ir marcando algunas pautas, algunos apuntes que se ha podido por lo menos resaltar, o he podido ver un poco sobre el primer tiempo, un Unión que arrancó de manera nominal, con 4-4-2, pero que, con el pasar de los minutos, fue variando, me sorprendió mucho que Unión, en un determinado momento, haya pasado con línea de tres atrás, Ludueña-Piris, en el medio de estos centrales, estaba Mosqueira, que era el que le daba salida, Yerometa y O'Neill, muy adelantados, como laterales volantes, por el medio se habían tirado, Sinón y Roldán, y era González por el lado derecho, domina el delantero centro con la 30, y por izquierda Castrillón, Castrillón que, sí coincido, como lo mencionaste, en un determinado momento del partido, como lo había mencionado Alex, era básicamente el jugador más desequilibrante, era el primer cambio que había notado, me pareció muy llamativo, porque coincide justamente con la reacción de Unión, y cómo se vuelve a enganchar en el partido, o sea, cómo vuelve a entrar de nuevo en juego, para tratar de reaccionar, y empezar a someter un poco a Belgrano, más allá de que no ha tenido opciones claras, el Tatengue, pero después de jugar con línea de tres, Unión volvió a cambiar, y pasó a tener 4-1, 4-1, o sea, volver a la línea de cuatro, con Yerometa como lateral derecho, O'Neill de izquierda, y los centrales Dudueña y Piris, y era Mosqueira, ese 1, por delante de la línea de cuatro de defensas, y que además es el único 5 que lo coloca, porque arriba pone otra línea de cuatro, donde lo que hace es, a González, que nominalmente había arrancado por izquierda, lo termina mandando a jugar por derecha, es Roldán-Zenón en el medio, como una especie de doble media punta, para formar un triángulo por momentos con Mosqueira, cuando Belgrano intente salir, para tratar de detener esa zona media un poco poblada, y Castrillón por izquierda, así lo mantiene en esa zona, entonces, de alguna u otra manera, ahí, lo que termina sucediendo con Unión, es básicamente, que, a partir de ahí, lo deja, a Domina como único delantero centro, y el detalle ahí es que, cuando Unión intentó jugar en largo, con Domina como único centro, si bien es cierto, tanto Castrillón como González, se terminaban sumando, para tratar de ser tres, pero que, en teoría, la gran cantidad de balones largos, que jugaba el Tatengue, los terminaba perdiendo, porque González estaba muy ocupado, por el lado derecho, con Oliver, Castrillón con Pereira, todos muy bien tomados, y Domina tenía que pelear con la más brava, o sea, tenía que bailar con la más difícil, que era, tener que enfrentar a Meriano, y a Novareti, dos centrales, bastante fornidos, en Belgrano, y que con solamente, tener presencia, y ganar la posesión, a partir de colocar muy bien el cuerpo, lo terminaban sacando de juego, pero estos cambios en Unión, al menos me parecieron, llamativos, interesantes, uno supone, uno intuye, que serán, algunos de los matices, que el técnico está probando, y que seguramente, son variantes, que va a ir mostrando, en cuanto arranque la temporada, el Datengue, que por cierto, dicho sea de paso, lo arranca contra Banfield, en la primera fecha, por la liga profesional, o sea, el torneo en sí, ya por los puntos, en el cuadro de Belgrano, sí, todo más, es todo más estricto, o sea, hay un orden que siguen, que es, arrancaron 4-2-3-1, mantienen esa base, sí, para defender, cuando Unión intenta salir jugando, colocan 4-4-2, porque Gestar termina, alineándose con sus vielles, para de alguna u otra manera, tratar de tener doble referencia de ataque, y tener todas las zonas cubiertas, tanto por fuera, como por dentro, 4-4-2 para defender, pero cuando termina atacando, el cuadro del pirata, sí, lanza mucho el ataque a Bordagaray, por derecha, García por izquierda, Gestar por el medio, pero conforme, el partido para Belgrano, arrancó bastante bien, porque desbordó muchísimo, por izquierda, con García, con Rojas, con Oliver, o sea, terminaron triangulando, asociándose, por momentos, cuando Bordagaray, se terminaba sumando por esa zona, para hacer, como una especie de apoyo, una, una, como un, tuvo de escape, por así decirlo, porque cuando la jugada estaba muy congestionada por esa zona, Bordagaray se lanzaba casi por el medio, para tratar de descongestionar, toda esa banda izquierda, por la que atacaba Belgrano, atacó muy bien, y mucho por ese lado, con profundidad, con bastante velocidad, pero que después, con el correr de los minutos, se fue desinflando Belgrano, por esa zona, terminó perdiendo un poco la pelota, y después el partido, como lo dijimos en su momento, se fue aplacando, el partido, como que de alguna otra manera, se fue planchando, y ya todo fue muy, muy trabado, muy peleado en el medio, los dos equipos, con pocas chances de gol, sobre todo, porque además, en algo coinciden, tanto Belgrano como Unión, han sido equipos, que les ha costado muchísimo, tener claridad, de tres cuartos de cancha, hacia adelante, les ha costado enorme, enormemente, les ha costado, la posibilidad, de poder crear, opciones claras de gol, por ahí, podríamos destacar, alguna que otra de Belgrano, que además, ni siquiera fueron tan claras, a quien sí, más le costó el partido, en términos de chances, ha sido Unión, que no, nunca pudo encontrar espacios, Castiglione, cuando parecía, que iba a despegar, y empezaba a encarar, se terminó encontrando, con Novareti, y en ese duelo, duelo, el número dos de Belgrano, le terminó ganando, los duelos individuales, pero sí, el partido, se fue aplacando, y si en algo, coinciden los dos equipos, como menciono, y ahí voy contigo, un poco Alex, para ir repasando, también, lo que hemos visto, en el primer tiempo, es que, efectivamente, a los dos, o sea, más o menos, tienen una idea clara, de qué es lo que quieren hacer, el problema está en la ejecución, o sea, saben la teoría, el tema está en la práctica, en cómo ejecutar la idea, que ambos técnicos piden, porque, en ataque, a ambos, les ha costado muchísimo, asociarse, les ha costado mucho, generar, y además, hay poca movilidad, por parte de los atacantes, en los dos equipos, o sea, muy poco, de generar movimientos, de, movimientos de ruptura, movimientos, o sea, o de un jugador, que pueda picar al vacío, y que te marque un pase, o sea, hay muy poco, de esos movimientos, entiendo también, que es un amistoso, de pretemporada, claramente, los equipos, empiezan a salir, de todo ese tiempo, en el que solamente estuvieron haciendo trabajos físicos, tratando de ponerse a punto, de ir afinando conceptos, pero claro, estos son partidos en donde, al menos, alguna idea tienes que, que empezar a, a mostrar, y creo que sí, a ambos equipos, le costó mucho el tema, de la generación en ataque, porque, porque tampoco, hay muchos movimientos, por parte de los compañeros, nadie se muestra, como opción de pase, nadie rompe, una línea, de pase, a partir de, de tener una, un movimiento, sin la pelota, o sea, todo es un poco, cuadrado, por así decirlo, siguiendo un orden, y eso es lo que ha hecho, que por lo menos, en el partido en ataque, haya sido bastante, bastante pobre, diría yo, más de lo que uno podría imaginar, por así decirlo, obviamente, pues con la esperanza, con la esperanza, perdón, de que para el segundo tiempo, esta situación, pero el primer tiempo, sí, de estas situaciones, un, un, mucho más peleado, en un determinado momento, en la mitad de la calle, mucho más friccionado, y con pocas chances claras, de gol, Alex. Exactamente, ya ahí veremos, cómo lo resuelven, tanto los técnicos, ¿no? Recordemos, la cantidad de valientes, que tenían tanto, que tienen, perdón, a su disposición, ¿no? Tanto lo que es, Farré, como el técnico del Tatingue, paso a repasarlo, ¿no? También un poquito, para que vos puedas descansar, Jair, porque la verdad, no aguantaste un ratito, mientras me iba a llenar, la botellita de agua, porque la verdad, no he gritado gol, pero como no relato hace un montón, me está costando volver al ritmo, muchachos, perdón que lo diga así, pero bueno, paso a repasar un poco, lo que son los suplentes, ¿no? Porque Farré, a su disposición, tiene el arquero suplente, Strumia, tenemos también a Morino, Révola, Facelo, Cravero, Castro, Maurino, Tapia, Jara, Barrera y Sánchez, son las variantes que tienen a su disposición, todos ya calentando en el terreno de juego, cabe aclarar, ¿no? Para el despistado del otro lado, y si vamos por el lado, de lo que es el equipo santafesino, del equipo de Unión de Santa Fe, tenemos a lo que es, Moyano, Vera, Calderón, Paz, Esquidel, Portillo, Cabrera, Luna, Nardiale, Del Blanco, Gallegos, y Juárez, ¿no? Estos dos últimos, los delanteros de área referente, ¿no? Que han estado jugando también sus minutos en Copa Sudamericana, que necesitan sumar minutos para ganarle la pulseada, a los fichajes que han traído los santafesinos, los tatengues, porque, bueno, han traído, como dijimos en la previa, muchos jugadores, con lo que fue la venta histórica, del jugador, si mal no recuerdo, Nardoni, a lo que fue el fútbol de Racing, nudo de Avellaneda, ¿no? En Nardoni, por lo cual es Nardoni, que fue vendido por 5,7 millones de euros, una locura, lo que ha recibido Unión de Santa Fe en aquella venta. Nosotros, mientras estamos esperando, la reanudación de los segundos 45 minutos, la reanudación de este encuentro, con los hinchas de, bueno, los hinchas de verano, que tienen ahí, una botella de Coca cortada, que creo que eso Coca-Cola no es, muchas pubas no hacen a Coca-Cola, pero bueno, la gaseosa, ¿no? Pero una gaseosa de sabor cola, vamos a decirlo así. Mientras la gente se va prendiendo en el chat, van hablando, van diciéndonos, suponiendo que nos espera en este partido, vengo a proponer, y solo así tranquilo, el juego de los likes. Y usted dirá, ¿en qué se basa el juego de los likes, el partido de los likes, el partido de los me gusta, como diría Gran Joaquín Aparello, que nuevamente le mando un gran saludo, es, el equipo local, se basa en los me gusta, y el equipo visitante, también, pero uno, que es el local, se basa en el número par de likes, ¿no? y el número impar sería el del equipo visitante, ¿ok? Con 70 me gusta que tenemos ahora, y más de 250 personas prendidas, el que estaría ganando este partido, sería el equipo de Begrano de Córdoba. Así que vos, que estás allí, que sos hincha del Datengue, dejá tu me gusta, mirá, está, 71 me gusta, lo ganaría el equipo, el equipo del Datengue, perdón, así que, vamos hincha de Begrano, ahora dejá el me gusta, vamos a hacer 72 likes, y empezar otra vez, a hacer el juego de los me gusta, y aprendernos con la transmisión, no quiero que nos vayan diciendo, desde dónde están escuchando este partido, desde dónde están prendidos, está, mirá, el me gusta, para que lo hagan unión, vamos gente, vamos a subir esos likes, a hacer la pelea, pero, les digo, este partido, por ahora, está 0 a 0, y el que mejor tiene destellos, el que quizá, está dando una mejor imagen, por ahora, es de Begrano de Córdoba, pero sabemos, que, con el buen juego, quizá, pero sin meter la pelota al arco, no termina siendo, ¿no?, lo justo, porque este deporte, nunca es justo, ¿no?, este deporte, como ha dicho en su momento, de Paola, en aquel relato, de la final del mundo, así que, les digo, que Begrano está jugando mejor, pero el Tatengue, no se está quedando atrás, el Tatengue, no está haciendo un juego malo, no está haciendo un partido feo, sino que, todo lo contrario, está haciendo un buen partido, planteándolo de manera inteligente, ante el Begrano de Córdoba, recién ascendido, de la B, de la segunda, de Villena Argentina, que por ahora, está dando que hablar, después de haberle ganado a Nacional de Uruguay, así que atentos, atentos con los segundos, 45 minutos, que pueden ser claves, con 78 likes, recordemos, el partido lo estaría ganando Unión, según ustedes, porque ustedes están definiendo, quién va a ganar este partido, recordemos, número par, gana el local, número impar, gana el visitante, así que lo estaría ganando Unión, así que vamos, hinchas del Pirata, a dejar el me gusta, a poner el pulvercito arriba, y a hacer que gane el Pirata, por favor, que gane el equipo cordobés, vamos por ese duelo, por esa sana competencia, que vamos a tener con los me gusta, los voy leyendo a cada uno, en el chat, no, Avi Roque dice, vamos a ver, vamos a ver, alentando, por el equipo cordobés, Diego Recalde, que dice, vamos Belgrano, saludame, soy, escuchen esta, a todos los que están ahí, soy el doctor Yamil Moringa, desde Córdoba, en el peaje, míralo, en el peaje, escuchando el partido, muchísimas gracias a todos los que están prendidos, también Renzo Nacho, que le mando un gran saludo, a lo que es nuestro operador, Diego Molina, que yo también le mando un saludo, y le agradezco nuevamente, no, no voy a parar de hacerlo, porque la verdad que gracias a él, estamos aquí en vivo, transmitiendo para el canal de Deportes Saltaco, más de 300 personas prendidas, no, Andrés Messi, ¿qué dice? ¿Quién juega? Qué raro Messi, preguntando quién juega, está jugando Unión y Belgrano, querido Messi, quedate, prendete a ver el partido, compartirlo en Instagram, porque tenemos Instagram, porque es Arroba Deportes Saltaco, el Instagram oficial, de el canal, de tu canal, ¿no? de transmisiones deportivas, que tiene ya 183.000 suscriptores, y vamos por eso, 190.000, así que dale a suscribirse, vamos leyendo Carpincho, que dice, bueno, Carpincho se desvía un poquito del partido, pero César Tablada, alentando por Belgrano, también Gabriel González Roldán, que dice, vamos pirata, mirándolos desde Córdoba, tomando mate, no, Cristian Gabriel Heredia, que dice, vamos Belgrano también, la gente se prende, los voy leyendo a medida que van todos, mirá, el 28 me gusta, lo va ganando Unión, el partido de los likes, vamos gente, a dejar el like ayer, por los primeros 100, vamos a llegar a los 100, dejando el pulgrecito arriba, muchísimas gracias a todos los que están prendidos, a la transmisión de Deportes del Taco, nos vamos preparando, mientras el ángel que ya salió, vamos recordando todos los partidos que han pasado, ¿no? porque Vélez ha jugado su partido con Colón, en la Copa Cachorro Burial, le ha ganado Vélez 1 a 0, Atlético Tucumán, le cayó, perdón, 2 a 1, contra César Valle, que justamente el equipo de Perú, que nos mencionaba nuestro querido comentarista, Colón, contra River de Uruguay, le ganó por penales 3 a 2, después de empatar 1 a 1 en el Global, también tenemos lo que fue, en la segunda tanda, lo que fue Atlético Tucumán, empatando con estudiantes, y ganándole 4 a 3, independiente del Valle, ganándole 5 a 4 por penales, a San Lorenzo, una locura, el profesor Sporting, perdiendo después de empatar 2 a 2, 4 a 3, por penales contra Wanderers, Nacional, que cayó justamente, ante Belgrano de Córdoba, después de empatar 2 a 2, en un partidazo de Pablo Vegetti, Peñarol, que le ganó a San Lorenzo ayer, Deportivo Maldonado, que le ganó 2 a 1, a Independiente del Valle, Unión que empató con Belgrano, justamente, le ganó de Córdoba, y ahora se van a venir, lo que está empatando, perdón, con Belgrano de Córdoba, y ahora lo que se va a venir es, el viernes 20, Peñarol, que juega con Unión de Santa Fe, San Lorenzo el sábado, que juega con Danubio, y el 23, el clásico de Uruguay, el clásico más importante, de la República Oriental, que es Nacional con Peñarol, vamos gente, a prenderse la transmisión, a dejar un me gusta, ya va a volver, los equipos van a volver a la cancha, y nosotros estamos con todo, y les digo, prepárese, prepárese usted, que está al otro lado, para empezar a entender esto, porque en el entretiempo, siempre se meten 25 cambios diferentes, eso ya lo estoy aumentando, bueno Jair. Sí, sí, el otro día, estuve, me tocó hacer el Independiente, con Everton, de Viña del Mar, en ese triangular de torneo de verano, jugado en San Juan, allá en Argentina, me tocó comentarlo, estaba Diego, me parece, de vestuarista, no sé si ese partido es otro, la cuestión es que se metieron, un vendaval de cambios, que la verdad fue terrible. Sí, yo me tocó hacer el partido de River, con Monterrey, aquí con Diego, haciendo, ayudando en los comentarios, y pobre Diego, la debe haber sufrido bastante. cuando meten ese tipo de cambios, o esa cantidad de cambios, es bravo, es bravo, es bravo, sí. Ahora, hablabas un poco de los partidos, ese clásico, Peñarol Nacional, Nacional Peñarol, del día lunes, pinta, pinta bastante lindo, en realidad, los clásicos uruguayos, entre ellos, por lo que se ve, amistosos no existen, o sea, ellos sí, van y asumen el partido, y van a muerte, como si fuera, una final del mundo, entre ellos, los amistosos, poco y nada. No, no sé si le digo, ayer, no sé si usted tuvo la oportunidad, es el Lorenzo Peñarol, y no es un clásico para nada, pero, las patadas que se pidieron, esos muchachos, fue increíble, le digo, más de uno, le digo, una patadita linda, linda, digo, en el sentido de patada importante, digna de un partido clásico, de un Boca River, de un Peñarol Nacional, por lo cual, hay partidos que parecen tranquilos, pero que son tomados muy importantes, cuando, uy, ya empiezo a ver los números de los cambios, ay, ya me voy a agarrar algo, ¿no? Cambió, cambió el arquero, este, Unión, al menos por lo que puedo ver, ¿no? Como primera sensación. ¿Cuál es el dorsal del arquero, ya para tenerlo? Perdón que pregunté. El 25, en este caso, termina ingresando Moyano. Moyano, perfecto, entonces, lo voy anotando, árbitro que se pone, se lo toló, no me deja anotar los cambios, y arrancan los segundos, 45 minutos nomás, arranca el complemento, entre Unión y Degrano, y a usted, pregunto, ¿no? ¿Por qué el cambio de arquero, si ha atajado bastante bien, lo que es Mele? Y, bueno, seguramente quiere probar un poco, también, cómo, cómo va de rendimiento, el segundo arquero, ¿no? Uno intuye que Mele va a ser, el titular, pero habrá que ver, qué es lo que busca, en este caso, Munúa dándole minutos a Moyano, le va a dar todo un segundo tiempo, ¿eh? Exactamente, veremos, veremos, veremos cómo, cómo actúa en este caso, el arquero que estaba en el banco, por derecha se viene Unión, linda pelota que le queda para Roldán, no puede tirar del centro, la cortamos justo a Longo, que dice, mía, mía, yo la saqué, a ver, saque de mano, que lo va a hacer, Francisco Geromita, la pelota que le queda en Corruto, a Mosqueira, no puede Mosqueira, va a Gerometa, sigue Gerometa, centro de Gerometa, sabes que me gusta, Gerometa para el centro, la saca de cabeza, Novareti, el rebote, le va quedando a los pies de Roldán, iba Roldán para atrás ahora, lo veo muy bien saliendo del entretiempo, a lo que dice que el equipo de Unión, la pelota en los pies de Ludoña, Ludoña por la izquierda, le va cayendo a los pies de Mosqueira, Mosqueira avanzando, el rebote para González, a ver que hace González, González jugando en Corruto, la pelota para Roldán, aguanta Roldán, dos marcas en estima, juega para atrás, pelota a los pies, en los pies su compañero, su compatriota, Ludoña, Ludoña para atrás, para Pidis, abajo van a armar, Otra vez con Ludoña, Ludoña retrocede con el Arrequiero Moyano, que es la primera pelota que toca en esta noche, 46 minutos y medio, Unión con un juego completamente diferente, al de primer tiempo ha salido. Sí, salió mucho más animado, y ahí Quiero meta con un movimiento, que al menos a mí particularmente me gusta, que es cuando el lateral termina pasando por dentro, en lo que yo considero que es un movimiento muy europeo, porque esto de los laterales pasando por dentro, mientras que el extremo abre la cancha, y genera un espacio entre el central y el lateral rival, ese espacio lo debe aprovechar el lateral, que pasa muy bien Gerometa, no termina sacando un buen centro, pero ese movimiento es muy europeo, yo lo he visto mucho en equipos de Europa, bueno, en el caso del Manchester City, que Guardiola termina inventando mucho ese movimiento, menos a mí es una posición, una jugada que por lo menos me gusta bastante, que el lateral entienda que tiene que pasar por dentro, para generar superioridad, y poder atacar esa zona. Balón por izquierda, en profundidad para Brian Castillo, no podía, perdón, era Brian Castillo, tengo que acostumbrar, se me viene a la cabeza el nombre, de lo que fue el famoso caso de la FIFA, discúlpenme, a ver, saque de arco nomás, para Vicentini, para el conjunto, de vejano de Córdoba, balón para Novareti, Novareti para Vicentini nuevamente, que va saliendo desde abajo, la pelota del número uno, abre otra vez, por derecha para Novareti, la tiene el número dos, capitán del equipo, Córdoba, pero está para arriba, y le va cayendo a los pies de García, García para atrás, jugando incorruto con Rojas, Rojas que la pierde, la va recuperando, Castrilloni, y se viene para la banda izquierda, la pelota en los pies de Ludoña, Ludoña para el centro, sí centro, tira centro Ludoña, por favor, la cortamos justo, Longo excelente, la mandó a la tirada, esto va a ser ahora, saque de mano, paro de unión, no se anima a tirar en el centro, los jugadores de conjunto, de Santa Fecino, no, están intentando llegar mucho, hasta la línea final, no, y una vez llegado a esa zona, recién sacar el centro, me parece que quedó ostentido, en este caso, Novareti, sí, sí, me parece que pidió cambio, porque se sacó la cinta, eh, sí, yo lo vi levantando la mano, pensé que se le había salido el botín o algo, pero, directamente pidió cambio Novareti, ok, ojo, cuidado con los hinchas de Begrano, porque, yo, no soy hinchas de Begrano, pero me estaría preocupando también, porque lo hizo, de manera automática, sí, me parece que tiene que ver con una cuestión muscular, porque, para que, simplemente se quede, eh, parado, o sea, la buena noticia es que sale caminando, sin ningún tipo de dificultad, sí, obviamente, su cara es una señal de que hay algo que no anda bien, que tiene alguna lesión, pero, sí, pidió el cambio, va a salir el capitán Novareti, vamos a ver ahora quién termina ingresando en su lugar, sí, termina ingresando con la número 40, Moreno. Moreno, entonces, espéreme que lo marco aquí, porque voy a tener que estar marcando todo, así que de un momentito, Moreno con la número, ¿20 me dijo? 40. 40, le re de múltiplo, perfecto, entonces, Moreno a la cancha, lo vemos ya posicionándose, esperemos, puede ocurrir bien el espacio, porque ha estado muy bien Novareti, centro a la área, no podemos caer aquí, al rebote, pégale Castillo, Castillo, perdón, el rebote que va, la plata la saca justamente Moreno, le va rebotando el esférico, lo que es O'Neill, O'Neill jugando para atrás, a los pies de Ludueña, Ludueña con el esférico, la tiene el número 26, que es Juan Pablo Ludueña, justamente, nombre completo para que lo sepan, bochazo arriba, a ver si lo puede encontrar Roldán, no puede tampoco, Zenón, y el rebote que va quedando por la izquierda, lo que es el jugador Longo, Longo que va tirando la pelota a profundidad, no le llegaba cómodamente, Eduardo, perdón al jugador Subieles, la queda la requiero, ingresado Moyano, ya juegan corto con lo que es su compañero, Joaquín Mosqueira, Mosqueira abriendo por la izquierda, pelota a los pies de Píriz, Píriz con el esférico, va Píriz, bochazo arriba, mirá que pasa la pelota, le queda el rebote a González, la pierda González, y agarrate que se viene Belgrano, uy lo chulo, le pegó un cortito me parece Castillo, a lo que es el jugador rival, que era Bordagaray, ya se va levantando, no, no ha sacado a Marías, es el árbitro del transcurso del partido, ¿no? No, 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 hasta el momento no hay a Marías, limpio todo. Perfecto entonces, el balón atrás, que le va quedando a Longo, Longo con el esférico, mira el panorama, juegan corto con Bordagaray, la mano del pase, tampoco puede llegar Gésar, es que la recupera y la gana, me parece que es García, pierde García, recupera por la banda derecha, Unión de Santa Fe, y la va a tragar y la gana, lo que es Moreno, y se viene el recién ingresado Moreno, abriendo por izquierda, la mano del pase de Moreno, era buena la intención, pero fue mala la dirección, y esto va a ser saque de mano en salida por Unión, en los primeros cinco minutos que estamos teniendo, si no por cero por ahora, se apagó todo, después de lo que fue la lesión de Nomareti, me parece. Sí, que es muscular, porque estamos viendo que está siendo atendido, se subió la parte del muslo derecho, y se está marcando la parte trasera del muslo, entonces me parece que podría tratarse algún desgarro, que seguramente lo que lo va a mantener un poco al margen, por lo menos, yo intuyo unas dos semanas como mínimo, dependerá mucho también del tamaño del desgarro, pero tiene toda la sensación de ser un desgarro. Ah, esperemos que no sea así, que sea algo menor, porque te digo, para mí, es un jugador vital de cara al partido con Racing, o sea, fuera del clásico que es amistoso, el primer partido del campeonato, el 29 con Racing, es un jugador vital, quizá, puede ser que también se esté preparando para eso, esté guardándose, para no perderse parte del campeonato, el balón que le queda al número 40 que es Moreno, va Moreno por derecha, pierde Moreno, recupera unión de Santa Fe, se viene en Castrillón, Castrillón en profundidad, lindo pase para el medio, lindo pase para el medio, sí, 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 travesaño, 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 señoras y señores, reventó el travesaño nomás, lo que es el jugador, si mal lo vi, si mal no me falló la vista, si no me falló la visión, Roldán, lo pegó mal, la agarró muy de abajo, me parece, pero este es el primer disparo, el primer tiro largo que tenemos en 52 minutos. Sí, pero es una muy buena jugada porque fíjate cómo Moreno termina saliendo mal, se perfila para salir jugando por el lado derecho y finalmente termina recuperando la pelota ante una presión de Castrillón que luego decide jugar muy bien con Domina que le marca el pase al espacio por ese sector y después Domina hace algo muy inteligente, cuando saca el pase hacia atrás, ese pase hacia atrás es muy mortero para cualquier defensa en el mundo, no hay equipo en el mundo que pueda defender bien cuando sacan un centro rasante hacia atrás como lo hizo Domina porque cuando se termina soltando el volante que en este caso es Roldán normalmente nadie lo puede referenciar en ningún equipo del mundo entonces pasa en todos lados incluso en Europa lo he visto mucho esto pero qué bien se soltó Roldán lástima que le puso el pie un poco abajo porque la pelota termina chocando en el travesaño pero la jugada es muy bien armada Unión hasta aquí la más clara del partido ha sido para el Tatengue El famoso pase de la muerte me parece que le dicen algunos porque es prácticamente más fácil hacer el gol que errarlo claro lo que pasa es que cuando todo el mundo está retrocediendo o sea Unión de Santa Fe va con la visión hacia adelante claramente ahora Belgrano todo el mundo tiene los ojos puestos sobre el balón y van retrocediendo en línea con el balón lo que pasa es que después nadie puede referenciar cuando el volante del rival se termina soltando entonces cuando sacan el pase hacia atrás todos están tan metidos que nadie quiere en la zona del área grande o de la media luna para de alguna u otra manera evitar o ser un obstáculo para bloquear un disparo porque todos retroceden a la misma velocidad de la pelota pero nadie se queda posicionado en esa zona entonces ese pase siempre es muy peligroso la gente que comenta alientan por Belgrano alientan por Unión 53 minutos tenemos por ahora la más clara del partido ha sido Unión de Santa Fe les digo y no se estaría cumpliendo el partido de los likes porque tenemos 91 me gusta y con este resultado lo gana Belgrano pero, pero, pero se viene por la izquierda Jolindo pase ah, está adelantado por eso una corre el jugador a ver, salida desde abajo no más para el conjunto Santa Fe, sino y vos vos del otro lado la más de 250 personas que están prendidas pueden ir dejando el pulvercito arriba y suscribirnos al canal de Deportes al Taco que estamos con todos los partidos del fútbol estamos con todos los mejores partidos del fútbol mire, mire voy sacando la agenda y le voy contando ya a quien está al otro lado con que partido vamos a estar de cara a los siguientes días de este fútbol que no para en ningún día en todos los días tenemos algún partido pretemporada sea europeo sea lo que sea pero ya mañana vamos a estar mire, escuchen ponga ya la alarma porque tenemos primero a partir de las dos lo que va a ser el partido del PSG con los mejores los all-star no de la liga de Arabia donde va a estar Ronaldo donde va a estar Messi donde va a estar Mbappé ya lo estaremos viendo esperemos que se viene unión ya lo voy a estar contando porque se viene el conjunto del Tatén y la va cortando muy bien con el número 11 Gessar Gessar por izquierda jugando en corto la plata para Longo Longo por el medio se viene el conjunto del Pirata y infracción si hacía dijo el juez va por la banda derecha lo veo difícil de convencer con las faltas al árbitro me parece ¿no? sí y eso también explica un poco por qué no ha sacado amarilla o sea ha manejado el partido y ha manejado el tema de las faltas no ha querido ensuciar porque además en su momento el partido se hizo muy friccionado muy cortado con faltas un poco fuertes pero el árbitro lo ha sabido manejar casi te diría a la perfección balón al medio ahora la quiere cortar de cabeza la quiere bajar roja no podía le va quedando la pelota al número 18 que es Oliver que tiene la 18 en su dorsal justamente es difícil de divisar lo voy a volver a aclarar porque se me complica balón para atrás para Piris Piris con O'Neill O'Neill con el esférico ver que hace O'Neill O'Neill la levanta por la banda izquierda la puede bajar de cabeza y la baja de cabeza y la pelota va por la banda izquierda se va a venir al centro puede venir al centro de parte del número 19 que es González la pierde González la va recuperando García la revienta García nomás se la saca de encima recupera la pelota por el medio lo que es el número 17 Mosqueira y va Mosqueira pierde Mosqueira ante la humanidad de lo que es Bordagaray va a Bordadere queriendo salir falta ese juez tiro libre en salida para el conjunto de Belgrano y ahí Amarillo para no jugar de Belgrano sí, correcto ahora sí es la primera María que sacó el árbitro del partido ahora te confirmo un poco para quién fue la Amarillo no sé si ha sido la Amarillo por infracción o porque ha sido el jugador que metió normalmente la pelota en la cancha no sé si lo lleva a divisar espera que se viene por la banda derecha se viene Belgrano de Córdoba centro a la área la hacen rebotar esto va a ser tiro de esquina sí señores tiro de esquina para el conjunto de Belgrano de Córdoba tiro de esquina para el pirata cordobés para el club del cual era hincha Rodrigo Bueno mire el dato que le vengo a tirar van a acomodar la pelota por el palo izquierdo defendido por lo que es el arquero Moyano se acomoda para pegarle esa pelota al número 11 Gésar se pone la pelota la acomoda ahí al bordecito le digo que se ve muy poco de la línea si la ves desde arriba va a pegarle Gésar pelota cerrada le va a pegarle pierna zurda centro que va al punto penal despejan la pelota la mano de defensores y la contra puede ser para el conjunto de Santa Fe linda pelota por la izquierda cuidado porque es buena es buena la pelota y cortado muy bien inteligente el número 40 Moreno va a haber saque de mano para el conjunto de Santa Fe la pelota la vamos a ver con lo que es el número 8 en su dorsal Roldán no se apura Roldán tampoco se apura Castellón la amarilla vi que fue para el de Santa Fe pero también después vi que me lo cambiaron y es para jugar de Begrano ¿no? sí, sí ahora justamente estoy verificando aquí para quién fue la María porque fue media confusa pero creo que sí tiene que ver con el tema del balón porque sí admito que yo al menos me confundí y terminé siguiendo el balón que habían metido a la cancha y el balón estaba por el otro lado en la jugada ahí sí me terminé perdiendo ok, perfecto ya lo estaremos chequeando muchas gracias a la gente que se ha prendido la transmisión de Deportes al Taco más de 270 personas prendidas muchísimas gracias a todos que están del otro lado comentando dejando el me gusta apoyando las transmisiones apoyando el fútbol de Argentina el fútbol de esta serie Río de la Plata va a haber tiro libre ahora para un dios de Santa Fe por la derecha de la cancha puede ser lindo esto ojo y me sorprende todavía que no metieron los 75 cambios va a venir al centro para pegarle está Roldán para pegarle también está Simán Novedo Tomás González a ver quién le pega no, no es González es Simán Novedo perdón es el jugador Zenón Zenón o Roldán quién gana esa pulseada a ver la pelota para el área va Zenón no, le pega Roldán nomás al segundo palo cabezazo se va lejos se va lejos del palo derecho de Vicentini saque de arco nomás para el conjunto cordobés pero que bien terminó ganando Mosqueira en ese cabezazo siendo Mosqueira además un jugador no tan alto pero con un buen salto termina cabeceando impactando la pelota pasó un poco cerca el cabezazo de Mosqueira finalmente la amarilla fue para Pereira en Belgrano el número 23 perfecto entonces muchísimas gracias querido Jair cuando también ya empiezan a moverse las planillas me parece sí 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 me parece que ahora sí se viene la lluvia de cambios al menos en Belgrano me parece que se van a venir tres cambios en Belgrano ahora ingresó salió el 5 Longo ingresó el número 22 el 22 Facelo no es sí 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 correcto el 22 que es este Facelo perfecto ya los voy tachando porque se me va a complicar ya más adelante este papel va a ser completamente rayado ya le digo mientras se van preparando las otras variantes después se va Bordagaray y con la 7 ingresa el 21 Tapia ok perfecto Bordagaray Tapia y me faltaría uno correcto que me parece también se va García sí se fue García e ingresó con la 34 Castro correcto entonces ya los voy marcando también a todos pero un momentito ahí está habrá que ver si es cambio o sea si los cambios son hombre por hombre o si esto de alguna u otra manera repercute en el parado del equipo a ver si le da otra disposición exactamente hay que ver como nos plantea de cara al partido capaz yo creo que puede ser cambio de planteamiento de parte de Farré por lo que no viene siendo un partido bueno del equipo al segundo tiempo se ha notado más lo que es un poco la superioridad de Unión con la única llegada que hemos tenido en el partido sí lo que sí es curioso es que terminó cambiando a los dos extremos sacó a García y a Bordagaray cambió literalmente por lo menos a los hombres de los costados para darle un refresco exactamente veamos si le resulta a Farré la pelota arriba queda viva la va ganando justamente el gol de Begrano de Córdoba no puede Tapia no puede Tapia no puede Tapia queda el rebote ay el juez que cobró falta en ataque ha cobrado falta en ataque y para mí no era era el gol de Begrano pero va a ser tiro libre en campo propio para Unión tiro libre para Altatingue que sigue salgando sé que está 0 a 0 por el partido y no quiero no quiero querido comentarista ir a los penales la verdad no tengo ganas de ver penales quiero ver un gol de estos muchachos y estuvo cerca Roldán el más cercano por así decirlo que la pelota que la mandó al travesaño exactamente es la única que hemos tenido por ahora y el gol atrás de Vicentini Vicentini cuando en corto el esférico lo que es Meriano Merino para arriba no más la revienta la pelota arriba buscándolo lo que es su compañero no lo podía encontrar a lo que era el jugador Onini esto va a ser ahora saque de mano en salida para el conjunto Cordobelo va a ser el número 22 hablamos de Facelo que acaba de pasar por el típico ritual de los chicos recién subidos a primera nos damos cuenta todos peladitos los jugadores balón por la derecha no va quedando Tapia pierde Tapia el esférico por izquierda lo va ganando Píriz Oscar Píriz que quiere salir no puede revienta a Píriz no va a ser el esférico vayan a buscarla afuera dice y esto va a ser saque de mano de Belgrano de Córdoba que es un Belgrano que es un Belgrano muy diferente al que hemos visto contra Nacional le digo comentarista si ahora el primer cambio que más o menos puedo ver un poco cuál es la postura ha sido el de Castro que si aparece por la zona central o sea el cambio de Castro por Longo si es un cambio de hombre por hombre ahora vamos a ver bueno voy a detectar cómo van los otros dos cambios balón por la derecha centro de al área de Belgrano de Córdoba linda pelota para el cabezazo el arquero en los tiempos se lo pierde se lo pierden en el rebote buena respuesta de Moyano buena respuesta del 25 después del cabezazo de Castro la despejanito tiro de esquina para Belgrano tiro de esquina para el pirata pero jugada interesante porque quien termina sacando el centro es sus bieles que es el delantero referencia centro de Belgrano y que bien se soltó Castro como volante para cabecear y termina apareciendo muy bien el arquero Moyano en una jugada bastante buena centro de segundo palo dice el árbitro que la pelota se fue esto ahora va a ser saque de arco nomás para el conjunto santafesino buen intento de Belgrano se empiezan a levantar las temperaturas del partido me gusta que se levanten las temperaturas pero a nivel fútbol nomás mientras estamos viendo la serie Río de la Plata recordemos que Belgrano viene de ganarle esa tanda de penales después del doblete de Dejeti a Nacional de Uruguay después de este partido Belgrano va bueno después de este partido no el próximo partido de verano va a ser el clásico contra Talleres que Unión va a tener su partido contra Peñarol puede ser el de Unión correcto tiene que jugar contra Peñarol el viernes exactamente perfecto estaba perdido me perdí un poquito en lo que fue la listita que hemos visto hace un ratito el balón que le ha quedado ahora al jugador que dice Zenón va Zenón por izquierda abriendo la pelota para ese el jugador Mosqueira Mosqueira que va retrocediendo perta a los pies del arquero Moyano que recién tuvo una atapada tremenda vamos ya no saliendo nomás con la pelota revienta Moyano de pierna a derecha arriba a la izquierda el balón lo cayendo al pie Ludoña y aguanta Ludoña la pelota al medio para jugar a Roldán Roldán que quiere jugar para atrás y no puede había falda y se acuesta va a ser tiro libre en la mitad de la cancha en el conjunto Santa Fezino lo hacen rápido nomás la pelota no pide Roldán Roldán quiere jugar para atrás y la gana juega atrás con lo que su compañero Mosqueira Mosqueira que va mirando el panorama por la banda derecha y sabes que mira bien el panorama porque el balón le va cayendo a los pies de Gerometa abre Gerometa linda para abujarla a Tomás González muy largo el pase esto va a ser saque de mano para Unión porque le rebotaba cero por cero y falta les digo falta un montón para que termine este parrodido 25 minutos faltan el balón que va para arriba la para muy bien de pecho lo que es el cuarto mira no podía aguantar el balón y juega para atrás ahora pero te lo pide la dueña la dueña que la cambia de punta por la banda izquierda para buscarlo Tomás González muy larga la pelota llega González llega González llega González no llega González pero llega Castrillón y el balón que va para atrás para Roldán Roldán que mira el área con mucho cariño pero no tiene ángulos ahora en la percepción de Castrillón cuando Unión también empieza a mandarse este vendaval de cambios pero en la percepción Castrillón desde que salió en este caso Novaretti Castrillón se ha mostrado mucho más dispuesto a encarar o sea se ha ingresó Moreno en el lugar por ejemplo de Novaretti y a partir del ingreso de Moreno Castrillón lo presionó y lo está encarando se está animando mucho ahora Castrillón se anima Castrillón exactamente cuando veamos si es uno de los jugadores que sale por cambio porque ya vi que va a entrar un nube de área que va a ser Matías Gallegos pero después los demás no los estaría reconociendo a ver saque de mano para Unión de Santa Fe en 66 minutos no más balón para atrás más de 300 personas muchísimas gracias a todos que están prendidos a la transmisión van por esos 150 me gustas tenemos 110 casi vamos a dejar el me gusta vamos a ganar el partido los likes tienen que ganar el partido los likes recordemos número par en los likes gana Unión número en par lo gana Belgrano de Córdoba por ahora lo estaría ganando Unión de Santa Fe porque tenemos 104 me gusta el balón que le va quedando a rojas rojas para atrás no puede controlar la va recuperando muy bien Unión de Santa Fe y agarrate de la mesa porque se viene con la pelota Ludoña Ludoña volviendo por la banda izquierda al disparo de media distancia probó de media distancia y creo que se imaginaba mucho mejor ese disparo de lo que salió porque es una masita a las manos de Vicentini querido comentarista si ahora bueno de momento todavía Unión no mete los cambios y habrá que ver si en el mismo caso de Belgrano los cambios suponen hombre por hombre o bueno simplemente es un tema de que también repercuta en el parado del equipo pero si la sensación en Belgrano que me da es que los cambios han terminado siendo hombre por hombre pero si a Castro le han dado una función adicional que es soltarse al ataque no darle esa libertad de no ser específicamente un medio centro sino que llegar como un hombre sorpresa por el medio balón por la banda izquierda a los pies de Castrillón Castrillón que mira al área lo mira con amor juega el lindo pase de Castrillón me parece que está buena el taquito no podía contraba muy bien Meriano y la contrapasera de Belgrano de Córdoba la va teniendo Castro lo que viene a churar a Castro no podía el rebote le queda a los pies de Tapia y aguanta Tapia Tapia juega la pelota ahora para Gésar Gésar por atrás retrocediendo con Facelo Facelo levanta el balón por la banda derecha para buscarlo aún atento Meriano que picaba va Meriano uy Meriano lo pegaste que me metiste querido la va soltándola para Castro la tiene el número 34 Castro jugando al medio pelota a los pies de lo que es el jugador Rojas Rojas para atrás retrocediendo así para Meriano Meriano abriendo por la banda izquierda el balón a los pies de Gésar Gésar jugando en corto pelota para atrás para lo que es su compañero el jugador número 34 Castro nuevamente ay que mal que perdía la pelota Belgrano la revienta nomás se la sacan de encima se la va a estar quedando tranquilamente el arreguero Moyano y por ahora esto sigue cero por cero señoras y señores en 68 minutos empieza a convertirse en un amistoso esto fuera de broma querido comentarista no pero ahora si es un amistoso de verdad por el tema de los cambios yo siempre digo o sea los amistosos son interesantes son muy buenos pero cuando ya empiezan a meter esta cantidad de cambios como los que se van a venir ahora ya suele tergiversarse se desvirtúa absolutamente todo del partido porque son jugadores nuevos que tienen que agarrarle el ritmo al partido y demás detalles cuando se vienen los cambios en unión bueno en principio se va el número 30 domina entre el 27 gallegos bien es el primer cambio el segundo se va el número 19 González ingresa el 20 del blanco bien y bueno el tercer cambio que me parece a ver si se efectúa o si el árbitro da para que sigan jugando ah ahí está se va el número 11 se va Castrión de buen partido ingresa en su lugar el número 7 Luna Adiale Luna Adiale proveniente según los recuerdos de San Martín de Tucumán segunda división de fútbol argentino buena campaña ha tenido en el equipo del Santo uno de los puntos más altos siempre del conjunto tucumano balón por la banda derecha agarrote porque se viene Begrano hablando de Agarrote agarrón del jugador recién ingresado Luna Adiale tiro libre para Begrano la San Rápido balón al medio que le va cayendo a lo que es el jugador Meriano por la izquierda jugando buscándolo a lo que es Gessar Gessar con Subiel con Gessar centro de Subiel rebota la pelota esto va a ser saque de mano para Begrano cuando querido comentarista estamos a nada de entrar en los últimos 20 minutos de partido centro al área se la queda el arquero esto va a ser saque de Arre con nomás para Unión de Santa Fe un partido que lo hemos visto ese el momento más bajo digamos en llegada en efectividad en intentos que ha tenido Begrano de todo el partido porque fue de mayor a peor me parece si el partido de Belgrano ha sido de de más a menos y el de Unión todo lo contrario de menos a más porque de alguna u otra manera ha ido creciendo en el partido de hecho tuvo la más clara del juego en el palo que terminó ocasionando el disparo de Roldán y habrá que ver después cómo terminan impactando los cambios de por siempre el cambio de Castro tuvo impacto inmediato porque un cabezazo que terminó sacando el portero Moyano habrá que ver en Unión y hablando de Unión se viene la pelota para Matías Gallegos muy largo el balón se la quiere la requiere Vicentini que va a sacar de abajo nomás y la pelota le va cayendo a los pies del jugador Meriano Meriano lo ve a Moreno Moreno con el esférico va saliendo de abajo Moreno mira el panorama mira el panorama y bochazo de pierna derecha de Moreno la baja a Gésar se complica Gésar con la bajadita de la pelota la levanta y juega para atrás no podía encontrar Castro el rebote que le va quedando al jugador de Unión de Santa Fe que es en este caso Luna Diare va por la izquierda Luna Diare no la puede aguantar la pierde ante un atento tape que saltaba a comencear y el balón le va quedando arriba a Gésar se viene Gésar por la banda derecha centro de Gésar le saca con el número 5 Oscar Píriz que revienta la pelota ahora por la banda izquierda la va recuperando Matías Gallegos Gallegos para atrás retrocede con Ludoña Ludoña para arriba linda bocha que mete para que se venga al conjunto uy que bien que pasó que buena salida inteligente del pibe Moreno la verdad balón por la banda izquierda se viene con la pelota en sus pies lo que es el jugador Tapia va Tapia se mete linda bocha al área que puede ser para de cara al arco del gol cortada por la banda derecha el jugador Duñuel de Santa Fe estos tiros de esquina para Belgrano se empieza a aproximar normalmente el pirata si y es muy bueno hay una sensación hay una señal de reacción por parte de Belgrano una nueva pelota parada vamos a ver como la terminan trabajando centro del área que va a venir desde el palo derecho del arquero cerrado se le va a dar el arquero gol de Belgrano de Belgrano de Belgrano aprovecha ese centro ese cabezazo esa mala salida del arquero que le digo salió a a comprar completos allá en Uruguay y dice que Belgrano uno unión cero ya estaremos confirmando quien lo hizo pero se abre el marcador en 72 minutos querido comentarista Moreno el autor del gol y bueno si yo coincido con algo que mencionaba Alex no se a donde salió el portero y no se por que salió de esa determinada manera con la pelota que lo terminaba sobrando calculo mal y después Moreno lo único que hace es termina saltando sobre la marca que en este caso lo tenía ahí Piris lo termina perdiendo porque aparece por detrás Moreno termina cabeceando intenta sacarla en la línea Roldán no puede pero el cabezazo de Moreno que abre el marcador en lo que bueno un gol un poco fuera de contexto el que mejor estaba en el partido era unión si este gol llegaba dentro de los 20 minutos de la primera etapa te diría con total justicia pero conforme se han venido dando el desarrollo del partido te diría que es un poco injusto el empate hasta el momento estaba siendo el resultado de alguna manera que reflejaba lo que pasaba en la cancha nunca mejor dicho querido Jair la verdad muy bien expresado porque si lo veíamos diciendo también que el empate era justo pero como dijimos también como remate en la misma frase este deporte la verdad que nunca es justo y se viene por la banda izquierda unión ahora que quiere empatarlo nuevamente y el balón que le queda Mosqueira Mosqueira abriendo para el jugador una diálogo a ver inventes 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 Tucumano sin el por la banda izquierda se la sacaban justo esto va a ser saque de mano en salida para Belgrano de Córdoba que ahora bajó un partido más tranquilo y el equipo de este señor del querido técnico del Tatengue tiene que cambiar algo tiene que plantear algo diferente porque tiene que ya hacer un gol para empatarlo y poder destinar las penales este partido amistoso si totalmente que de por sí hay que ver cuál es la reacción de unión al gol a ver si le termina generando alguna sensación de poder retomar cómo venía afrontando el partido o se lo termina hundiendo muchas veces a los equipos suelen presentar estos problemas de reacción cuando reciben un gol en un momento del partido en el que claramente no lo merecían un balazo de agua fría diríamos por acá ha sido el gol para el conjunto de unión el balón por el medio que la va teniendo Roldán pierde Roldán avanza Roldán lindo pase para que le quede a los pies de Luna de Ale y se viene Luna de Ale avanza el Tucumano unida para la mano izquierda muy fuerte muy fuerte el pase del número 7 va a ser saque de arre para el conjunto de unión de Santa Fe perdón para el conjunto de Verano de Córdoba para Vicentini mientras no se puede ahí está se reincorpor Luna de Ale últimos 15 minutos ahora empieza a pasar más rápido el tiempo comentarista si ya solamente faltan 15 minutos nos enfocaba un poco a Moreno el autor del gol es interesante porque Pires lo tenía bien tomado y después se le termina perdiendo la marca y Moreno le aparece por atrás es más me parece que cuando salta a ver no me parece una falta pero si cuando Moreno salta se termina apoyando ligeramente sobre Pires el número 5 de unión pero igual no no es para que se cobre como faul pero como le perdió la marca Pires con una facilidad tremenda exactamente bien lo mismo en la repe lo que es como que se apoya podemos decirle al jugador que es su biel sobre el arquero pero el arquero también lo exagera porque piensa que la falta se le va a cobrar fácil esa es la macana me parece que ese error en ese caso del arquero la pelota que está dividida ahora la va a buscar Castro sin falta cae y la va recuperando Unión de San Fernando pasa por la banda derecha para que lo manden a correr al jugador número 20 de blanco no podía ganarla del blanco esto va a ser saque de mano en salida desde abajo desde el lateral izquierdo para los jugadores de Belgrano de Córdoba cuando se levantan los hinchas de Belgrano que han venido que han sido bastante les digo los hinchas del conjunto pirata que están allí alentando cuando se prepara una variante querido comentarista si correcto ingresa el número 29 Jara se retira el 17 Susbieles si no va Susbieles entonces el número 19 ingresa el número 29 me dijo puede ser correcto y también ingresa el número 30 Barrea y se retira con el 11 Gésar perfecto entonces ya lo estoy llenando aquí la planilla para tenerlo si no fue Gésar cambió toda la delantera toda la delantera la ha cambiado el técnico y esto cambia más puede ser si ingresa con la 35 Maurino y se retira con el 23 Pereira tengo miedo de más cambios le digo no les sorprenda que cambie el arquero habrá bueno cuántos cambios habrán estipulados porque con Susbieles Belgrano ha hecho 6 cambios Unión ha hecho 4 cambios no hay cambios estipulados creo que no hay límites para los partidos amistosos de la serie de la plata por eso han metido tanto simplemente hay que rezar nada más si hay que rezar porque puedo entender yo mi propio machete balón por la banda izquierda se mete a la lana el jugador de Unión regatea a Luna Díaz no podía se la saca muy bien le va quedando el balón ahora a lo que es Tapia sale Tapia quiere salir Belgrano no puede salir cómodamente recupera a Luna Díaz por la banda izquierda falta sobre el número 7 si señor juez para Unión de Santa Fe tiro libre para Alta Tengue más de 330 personas pidiendo la transmisión muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a Carlos Pucheta a Milagro Serrera a Renzo Nacho a Gabriel ABT a Carlos Pucheta nuevamente porque lo veo otra vez yo soy Luqui a otra vez Renzo Nacho también a Adriano Bauza que dice vamos Tate muchísimas gracias a todos los que están detrás porque ustedes forman parte de esta transmisión también ustedes son la parte más grande de esta transmisión le digo después de Diego que obviamente está poniendo la transmisión en vivo el centro que va al segundo paro puede ser buena la pelota queda viva pégale pégale si puede invente si no sabe no podía pegarle como la venta el número 20 del blanco y la contra puede ser cordobesa la va recuperando sin problemas el jugador O'Neill O'Neill para atrás retrocediendo con Moyano 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 con Leferico por la banda derecha la parte le cae de los pies de Mosqueira Mosqueira tirando un bochazo arriba nomás para buscarlo a Gallego 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 sale mal el arquero salió muy mal el arquero cuidado con esa en media distancia ay no lo que hizo Gallego lo que hiciste Matías querido cabeceo para atrás en vez de pegarle largo el experimentado delantero balón por derecha ahora se viene Belgrano de Córdoba en los últimos 10 minutos quiere liquidarlo quiere ya quedarse con este nuevo partido de la serie Río de la Blata con este nuevo partido de pretemporada donde Belgrano está dando mucho que hablar la corta del medio Meriano la manda Río nomás para buscarlo por la izquierda lo que es Castro no llega Castro tampoco llega Maurinho y esto va a ser saque de mano en ataque para Belgrano de Córdoba últimos 5 minutos últimos 10 minutos casi estamos en vivo para el canal de Deportes Altaco muchísimas gracias a todos los que se han prendido los que han comentado los que están comentando y no se olviden como estuvimos repasando hace un ratito de prenderse las transmisiones que se vienen mañana en el canal líder en uno de los canales líderes de YouTube de transmisiones radiales que estamos transmitiendo a full todo, todo, todo mire mañana pongan alarma a las 2 de la tarde porque en los relatos del queridísimo Diego Molina esperá porque se viene verano de Córdoba se viene verano de Córdoba no más la pelota le va cayendo los pies de Barrea Barrea quiere abrir por la banda derecha no puede Barrea saca nomás lo que es el cuadro Nil la pierde Nil la recupera la pelota lo que es el delantero Tapia va Tapia sigue Tapia pierde Tapia la quiere cortar en medio lo que es Zenón no puede Zenón tiene falta ese juez esto va a ser tiro libre en la mitad de la cancha para el conjunto Delta Tengue y continúo por favor recordemos 14 horas PSG se enfrenta a los All Stars de la Liga de Arabia en donde va a estar Cristiano Ronaldo donde va a estar el Piti Martínez para los que bueno tienen alguna que otra referencia en los relatos de Diego Molina en los comentarios de Guadamarracati a las 16 va a estar jugando Barcelona en su partido de Copa del Rey donde los relatos del excelentísimo Alan Caron mi colega y amigo va a estar siendo acompañado con los comentarios de Axel Barrios y los vestuarios de Lucas Miranda a las 17 Villarreal reciba Real Madrid donde Benjamín Placardenas estará relatando y comentará Day Morales y hará vestuario Gonzalo Tolesco y a las 17 también Manchester City reciba Tottenham por la Premier League donde voy a estar relatando yo con muchísimo gusto vamos a estar compartiendo transmisión nuevamente con el querido Jair y luego de estar va a estar también mi querido compañero Pedro Fay y ahora sí nos preparamos para los cambios Duño no queridísimo Jair si hay más cambios tengo uno vamos a ver porque metió tres variantes igual que hace un momento solo que todavía los otros si no todavía no no han figurado vamos a ver ahora lo confirmo para tratar de completar los tres cambios uno que vi fue Calderón que entró con la dos después ya no vi ninguno más yo perdón disculpe que bueno también la cantidad de cambios que han decidido o bueno que no los culpo en realidad porque entiendo que quieran de alguna otra manera probar a todos los jugadores y ver con quienes cuenta el técnico Munúa o más o menos quienes cumplen con la idea que pretende poner en su equipo exactamente es más que nada para probarlo justamente yo estaba en un partido pretemporal y era lo mismo era un amistoso de la segunda división y era lo mismo que muchos cambios balón que viene Castro linda bocha de Castro lo liquida Belgrano lo liquida Belgrano golazo 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 de Belgrano de Córdoba excelentísimo pase de Castro agarrando ya una defensa completamente desguarnecida un arquero completamente adelantado Castro mete un lindo pase en profundidad para su compañero que si mal lo vi que si mal no me falló la visión no me falló no quedé también los prismáticos era el número 30 Barrera que se levantaba a colocar le pegaba al arco defendido por Moyano y se sentencia el partido dice que de Grano 2 unión 0 y es un verdadero golazo y es un verdadero golazo porque Castro cuando recibe la pelota el movimiento de Barrera es muy bueno porque de inmediato ve que el compañero tiene la pelota en esa zona media y decide picar hacia adelante marcándole el espacio le marca la línea de pase y Castro muy bien termina mandando ese balón por dentro donde después Barrera lo único que hace es definir casi como una especie de vaselina por encima del portero termina haciendo un golazo y me parece que ahora sí partido definido a favor de Belgrano y se viene Belgrano de nuevo y se viene Belgrano de nuevo y me parece que lo liquida lo liquida lo liquida en el área en el área en el área se cae el jugador en el área solo solo solito se cae mirá la verdad va jugando para atrás ahora retroceden para Moyano Moyano no quiere saber nada ya la revienta quiere que pasen los minutos el arquero y déjeme hablarle un poquito de este muchacho porque este es un jugador de reserva de Belgrano el que acaba de hacer un gol barria por eso lo gritó con tanta efusividad no se si lo llegó a apreciar pero lo gritó como si hubiera sido un gol de una final de Champions pero es su primer gol en la primera de Belgrano por eso la alegría del jugador barria de 21 años que recién ha ascendido en la reserva pero todavía no tiene contrato ya veremos que define Belgrano de Córdoba con eso cuando nos vertió de esquina para el conjunto cordobeski me parece que se viene para mí estamos más cerca del tercero que del descuento de unión si si coincido Belgrano a partir del gol que marcó Moreno se metió de nuevo un partido y de ahí a Unión le costó nunca pudo recuperarse de ese golpe ¿no? el centro que va a partir desde el palo derecho de Moyano cerrada el primer palo la despejaba sin problemas lo que es Ludueña el balón le va acá y se equivoca en la salida y la recupera Justito mirá así la perdía Castro y la recupera la misma Castro jugando a la con Moreno se viene Moreno taquito de Moreno para que le quede a los pies de Meriano Meriano que mira el panorama a ver que hace Meriano regatea Meriano juega para atrás y el balón le va cayendo su compañero Oliver Oliver con Meriano Meriano con Oliver nuevamente y esta pelota que le va cayendo pide Rojas Rojas que avanza lindo pase para que la vaya a buscar Tapia uh dura barrida no cubra nada el juez no cubra nada pero para mí la dura barrida el jugó Rojas es muy de juego el árbitro quiere ver el mundo a arder no entiendo porque fue fue rara la patada no voy a mentir el balón de Castro Castro para atrás no más juega por la banda izquierda le va cayendo los pies a la pelota de Oliver Oliver que la levanta no más y arriba el pase de profundidad para que se venga otra vez Barrera Barrera para el centro regatea ay se rebalaba Barrera se rebalaba el número 30 y esto va a ser saque de arco para el conjunto de Santa Fe y vemos la repetición como en quite querido comentario si pudo haber sacado una tarjeta tranquilamente la manera creo alevosa de ir podía haber sido para tarjeta pero el quite fue muy bueno la verdad de parte del jugador de verano último 5 minutos no más el balón atrás que la va teniendo Moyano el arquero que ingresó en este segundo tiempo el balón va por la izquierda ahora saliendo con Lurueña Juan Pablo Lurueña con la pelota de su poder al medio juega la pelota para Neyde Neyde por derecha abre el balón y le cae a Zenón Zenón retrocede otra vez con Moyano Moyano que mira el panorama y levanta el caucho no más por la izquierda para que le caiga a Lurueña Lurueña mirando el panorama a ver levanta vamos para arriba muchachos queremos descontar o no queremos descontar la pelota por derecha a los pies de Calderón Calderón que la revienta no más arriba van a buscarle a su compañero que si mal lo veo es Luna Diález no es Luna Diález ahora juega para Del Blanco Del Blanco para el medio para Gallegos Gallegos para Luna Diález Luna Diález Luna Diález ay no le queda bien la pelota le queda atrás la pelota al delantero y la va a recuperar un traveso unión por izquierda uy duro choque duro choque para que el árbitro detenga bueno con una tela de juez que lindo el árbitro es raro esto es raro el árbitro un corte tremendo porque si el impacto fue durísimo los dos con la pierna arriba fuerte es cierto que ninguno se terminó quedando en el suelo pero el árbitro de estos que bueno nada sigue arriba y a seguir jugando era por lo menos para detener el partido y llamarles la atención por ir los dos de manera muy fuerte y si puede ser si si tranquilamente por suerte no pasó uno de los dos se podía haber roto y se podía haber perdido ya casi toda la temporada pero no pasó nada esto sigue por suerte balón por la mano izquierda le va cayendo los pies de Mosqueira Mosqueira para atrás retrocediendo con Zenón Zenón con el esférico jugando para atrás ahora casi 400 personas prendidas al canal de deportes al taco y nos faltan únicamente 32 me gusta para los primeros 150 no vamos a dejar el like por favor muchachos balón por la mano izquierda le va cayendo los pies de Zenón va Zenón atenta a la marca atentísima a la marca del número 40 Molino le deja basar la pelota y esto va a ser saque de arco nomás para el conjunto de Belgrano de Córdoba que se va a llevar este partido ya para mí ya se lo lleva no sé qué opinará usted querido Jair si me parece que el partido está cerrado Unión nunca pudo salir del golpe que le generó el gol de Moreno en un gol fuera de contexto de verdad pero después Belgrano fue por más volvió a asumir el protagonismo del partido y terminó marcando el segundo un golazo por supuesto de uno de los ingresados justamente de Barrera y ya me parece que el partido está totalmente liquidado balón arriba no más no puede cabecear Barrera a ver le va a cortar abajo quiere trabar y no podía el balón que lo va recuperando por la banda derecha ahora el conjunto de Unión de Santa Fe me parece que quiere descontar el balón por la derecha quiere pasar y sí puede pasa el blanco no puede mirá como baja Barrera cortó esa pelota tremendo el pibe el saco de mano que lo hacen rápido la pelota de jugar Jerometa Jerometa para el centro lo sacan de cabeza desde la defensa balón arriba ahora la quiere cortar de cabeza Jair no puede dejar aguantar el balón y la recupera Unión de Santa Fe por la banda derecha le va quedando a los pies de lo que es el jugador del blanco del blanco con Cabrera Cabrera con del blanco cambia de punta la pelota al número 20 no podía ser bueno el pase del blanco y la recupera de Verano de Córdoba el balón para atrás ahora por derecha tiene Mariano Moreno que quiere avanzar y avanza con Maurinho Maurinho que quiere y no puede Maurinho porque hay infracción sobre el número 34 hablo de Castro esto va a ser ahora tiro libre en salida para Verano y pensé que iba a sacar a Marilla pues no solamente sacó una María en el partido si no hacemos mal cuentas ahora esta pudo haber sido de María porque ahí el jugador de Unión es literalmente va a pisarlo pero con toda la intención porque lo va midiendo lo va viendo era de tarjeta María tranquilamente y te diría que a María naranja y un poquito más sí, sí lo fue a buscar directo para la infracción tal como decimos y ahí el balón por la izquierda que se viene los pies Roldan Roldan para atrás ahora jugando en corto con el número 28 que es el jugador no noticias perdón que es Ludoña Ludoña por derecha abriendo y tirando para Juárez Juárez que no llega tampoco llega Gallegos ahí está aguanta Matías Gallegos por atrás pelota en poder de Delanco Delanco para arriba lindo pase para buscarlo al delantero que se viene picando por la banda derecha y no podía pasar Roldan uy la patada que le pegaron a Roldan la patada que le pegó a Roldan en el aire y sí señor juez está bien sacada la amarilla es más que nada la amarilla por ¿cómo? para Moreno la amarilla ahora creo que lo que quería mencionar un poco es el excesivo de la fuerza que sí le termina pegando porque además la pelota está hacia adelante y Moreno va directo a impactarlo o sea no es una patada de frente pero sí con toda la intención de querer bajarlo la amarilla está muy bien sacada ahora tiene que haber ese tipo de jugadas un poco fuertes al límite para que el árbitro pueda sacar la amarilla sí al borde de una lesión debe ser para que el árbitro se acuerde que tiene tarjetas en el bolsillo pero pasa siempre depende también lo permisivo que sea el juez en cada partido en este caso igual critico únicamente eso porque después ha estado bien y recordemos que va a ir al mundial de clubes bueno encima de eso bueno ha ido la osa al mundial de fútbol de las selecciones por favor no puede terrible peor que eso no puede pasar el tiro libre que va a la arra con Vicentini se la queda sin problema se saca rápido ya y la pelota por la mano izquierda le cae los pies de Meriano sale Meriano nomás casi tiempo cumplido cuánto más se va a jugar sabemos querido comentarista sí se han agregado cuatro minutos más nos vamos a hacer los 94 volvimos al mundial le agregaron me parece cuatro minutos de más pero bueno esto sigue y yo creo que es corto porque cuánto se hicieron mira en el entretiempo solamente se hizo un cambio que fue el del arquero Moyano que terminó ingresando por Mele después si hacemos cálculos Belgrano hizo seis perdón sí seis cambios en la segunda etapa y Unión también hizo seis cambios en la segunda etapa más las faltas un poco te diría que cortísimo los cuatro minutos y pasa que también el partido está casi prácticamente liquidado bueno eso también a veces yo ahí sí preguntaría uy otra falta bueno el árbitro sigue jugando yo ahí sí punto o sea si el árbitro consideración al momento de agregar el tiempo dependiendo cómo va el resultado si cuando ven que el partido totalmente liquidado también lo consiguen como que no creo que pase nada y termina agregando menos del tiempo sí ese también a veces la falta de sentido común de parte de los jueces que se profesionalizan demasiado y se olvidan del sentido común ahí falta ahora el jugador de Begrano de Córdoba sobre el de Unión que si mal no vi era el jugador número 28 Portillo ya se va levantando unas patadas estamos teniendo un minuto cumplido ya sale de abajo Portillo pero está retrocediendo no podía recupera Begrano me parece que ahora si no liquida se viene Begrano de Córdoba se viene Begrano de Córdoba pelota al medio y falta sí señor juez sobre el jugador del Pirata esto va a ser tiro libre y algo más me parece sí amarilla para Calderón uno de los ingresados justamente en Unión Calderón que ingresó por Piris exactamente que ingresó por Oscar Piris y sí la falta está y la amarilla está perfectamente aplicada de parte del juez ojo con esto que para mí este tiro libre tiene olor a gol lindo tiro libre por la posición Alex la posición es un tiro libre en una zona en la que la pelota tendría que pasar la barrera y bajar de manera automática o sea el que le pegue debe tener una sensibilidad técnica en el pie exquisita para que la pueda colocar en el palo derecho del arquero a no ser que decida pegarle justamente al palo izquierdo donde está posicionado ahora Moyano pero debe tener una sensibilidad técnica perdón muy exquisita la pelota la acomoda Tapia no más Tapia y creo que también está Rojas para pegarle Tapia derecha Rojas de Zurda quien le pega ese balón menos de 20 metros ahí va Tapia las manos del arquero excelente Moyano excelente Moyano transmitiendo seguridad va a sacar de abajo unión de centafé no más y se nos va en el partido señores y señores queda un minuto y medio menos de un minuto y medio ya de lo que ha sido este unión cero veirán los dos y tengo que preguntar ya que se nos está por ir el partido la figura del encuentro para usted querido comentarista un poco complicado elegir una figura con tantos cambios me había gustado mucho el partido de Castrillón pero después bueno entre tantas modificaciones entre los equipos yo bueno me voy a terminar quedando un poco con con barrera me parece que entró bien además se mandó tremendo golazo de cerca lo coloco a Castro que también ingresó y tuvo efecto inmediato tuvo un disparo un cabezazo que la termina sacando Moyano y además dio una asistencia muy de cerca Castro pero me voy a quedar con barrera me quedo con barrera la verdad ha tenido un buen partido en lo que han sido el ingreso y ojo porque como dijimos es joven esperá que se viene la contra de unión unión para el centro 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 ¡ay! el disparo al arco picó de godista te digo picó de egoísmo el jugador Luna de Ale que probó al arco solo para clavar el segundo palo pero el disparo se va desviado y la última que tenía Unión para descontar para hacerse mostrar para Luna de Ale y decir puedo ser titular yo también se ha desperdiciado a ver saque de arco y va a terminar el partido sí y todo nace a partir nuevamente de un error de Moreno que le había pasado contra Castrillón Moreno decide salir jugando lo presiona Luna de Ale y termina sacando un disparo cruzado que pasa cerquísima del arco que defiende Vicentini pudo haber sido el descuento de Unión tranquilamente pudo haber sido el descuento pero esperá porque esto sigue Unión por la banda derecha muy largo el paso no sé si va a llegar el jugador no llega el jugador exactamente va a hacer saque de mano en salida para Belgrano y el árbitro dice bueno muchachos ya no hay tiempo para más ha ganado este partido de la serie Río de la Plata el club atlético Belgrano de Córdoba sí el equipo recién ascendido a la primera división de nuestro fútbol argentino le ha ganado a otro que ya está en la primera división que ha estado hace tiempo que ha jugado la copa sudamericana que ha quedado eliminado internacional en la última edición ha ganado Belgrano 2 a 0 y el comentario de lo que acabamos de ver de por qué ganó 2 a 0 justamente Belgrano este partido está en la voz indicada en la voz profesional en la voz del querido comentarista Jairi Chancafé todo tuyo el micrófono querido compañero sí gracias Alex bueno un partido un poco raro extraño no solamente por las faltas que se estaban cometiendo que daba la sensación de que era un partido por los puntos o por alguna clasificación como si se hubieran encontrado en una instancia de Copa Argentina pero un Belgrano que claramente arrancó bastante bien el encuentro en los primeros 20 minutos totalmente dominador siendo bastante punzante sobre todo por el lado izquierdo cuando pasaba García cuando se combinaba con Rojas por el momento con Bordagaray pero que después unión a partir de hacer algunas modificaciones en el parado del equipo no en cuanto a nombre sí en cuanto a cómo formaban en la gancha Unión empezó a emparejarlo y de pronto el partido lo hablábamos en su momento y también lo mencionamos mucho durante el entretiempo que el partido se había ido aplanando a partir de todo lo que había generado Unión en cuanto a modificaciones tácticas y lo que proponía el equipo bueno en este caso del cuadro Tatengue y en un segundo tiempo después el partido arranca bien para Unión teniendo la más clara que es un disparo de Roldán que la termina mandando al travesaño daba la sensación de que de alguna u otra forma Unión empezaba a meterse en el partido que empezaba a despertar y de pronto empiezan a darse el festival de modificaciones en este caso y a partir de ahí después me parece me da la sensación de que los cambios en Belgrano terminan siendo mucho más efectivos y tienen mayor incidencia en el marcador porque los goles además primero ingresa Castro y la primera que tiene Castro es un cabezazo que la termina atajando casi en un mano a mano el portero Moyano que había ingresado en el entretiempo para el cuadro del Tatengue pero después los goles de alguna u otra manera están marcados por jugadores que venían de la banca Moreno que termina ganando arriba tras un córner Moreno que le gana la espalda a Pires no se termina un poco soltando de la marca y aparece por detrás y termina cabeceando y después el gol de Barrera que es un verdadero golazo porque Castro le termina metiendo un pase en profundidad que Barrera termina marcando muy bien con el movimiento del cuerpo y sobre eso después Barrera termina definiendo casi como una especie de vaselina en lo que fue un verdadero golazo pero claramente fue un partido en el que Belgrano fue de o sea lo habíamos dicho antes de los goles incluso era un partido de Belgrano que iba de más a menos pero que a partir de los cambios empezó a retomar nuevamente lo que sería el tema del dominio del partido el dominio del juego y a partir de eso empezó a convertir los goles que le terminan dando una victoria importante para cerrar lo que sería pues el tema bueno esta serie del río de la plata que bueno sobre eso después Belgrano va a empezar a poner todo su foco seguramente sobre lo que será el arranque del torneo de la primera vez nacional empezará a afinar detalles para que a partir de ahí empiece a preparar todo para la temporada 20-23 donde seguramente Belgrano es uno de los grandes favoritos para poder conseguir el anhelado ascenso a la primera división del fútbol argentino no sé si ahí no te escucho Alex creo que tienes el micro cerrado me parece ahí está ahora sí te juro que tiene un comentario perfecto pero está no quiero morir pero ahí está el comentario excelente de Jair que ha estado dándome una mano con todo lo que ha sido esta victoria 2-0 entre Belgrano y Núñez Santa Fe Jair ha sido un gusto la verdad compartir esta primera transmisión con ustedes no el placer ha sido mío también Alex mañana ahora que lo decías un poco en la agenda coincidimos me parece que tenemos un lindo partido Manchester City Tottenham yo te digo algo yo soy muy de Premier soy mucho de ver la Premier la verdad que tengo seguido a todos los equipos ahí de hecho veo más Premier que cualquier otra liga en el mundo la verdad yo creo desde ya lo digo lo anticipo creo que mañana podríamos tener un muy lindo partido últimamente los Manchester City Tottenham que se juegan en Etihad han sido partidos bastante te diría interesantes entretenidos y con goles así que yo creo que mañana no va a ser la excepción más allá de que el Tottenham viene de perder el derbi del norte de Londres con el Arsenal pero creo que mañana tenemos un juego te diría Alex muy pero muy entretenido así que vamos a tener el placer nuevamente de estar ahí exactamente vamos a tener el placer de estar ahí a partir de las 5 de la tarde ahora el argentino arranca el partido ya 4 y media estaremos nosotros en vivo así que aprenderse a suscribirse y dejar el me gusta un gusto entonces Jair ha estado acompañando los comentarios Diego Molina se ha estado encargando de la operación técnica como siempre muchísimas gracias Diego por darnos la oportunidad de este espacio aquí en Deportes al Taco Alex Donofrio ha traído lo mejor de los relatos de este partido donde ganó 2 a 0 Belgrano a Unión de Santa Fe y esto ha sido un nuevo partido de Deportes al Taco nos vemos cuando vuelva a girar la pelota nos vemos cuando haya fútbol chau 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 ch